para descargar el bueno pues esta es la solución al problema de limonadas y ahí hice una presentación de powerpoint ayer medio un poco rápida, a lo mejor luego la corrijo pero era para que se quedara de más que se pudiera compartir posteriormente con todo el mundo a ver pues dale siguiente Martín bueno el primer punto en cualquier problema que es lo que siempre hay que decirle a todos los chavos es lo que siempre les digo a todos es que lo que hay que entender es lo primero que hay que hacer es entender el problema no estoy poniendo el texto completo del problema pero la idea es que es un mundo en que te dijeron que hay unas fosas y que las fosas están te dan las alturas del mundo medidas desde la profundidad más baja del terreno y una fosa es cualquier par de posiciones del terreno que tengan entre ellas posiciones con alturas inferiores eso sería una fosa y ahí se acumula agua es un problema que de los que viendo la figura te queda bastante claro a qué se refieren con la fosa es bastante intuitivo lo primero que debería de hacer cualquier concursante para poder resolver este problema es entender qué es lo que tiene que hacer o sea siempre lo primero es entender qué es lo que tienen que hacer en este caso si se quiere resolver el problema dado los los rangos del problema se requiere que tengas que hacer una solución lineal no estoy seguro de si una nlog n salía me parece que no que te daba menos puntos este una solución lineal y entonces tienes que pensar una forma de cómo puedes hacer esto recorriendo las posiciones del terreno solo una cantidad específica ah dice Gabriel que la nlog n si te daba los puntos este cómo resolver cómo encontrar qué fosas hay recorriendo solo una vez el mundo entonces ahí pongo que la observación crucial del problema es que normalmente cuando ves un problema en que se requiere una solución lineal bueno vas a recorrer entonces hay problemas que se pueden hacer solo en una dirección hay problemas que no importa si recorres de izquierda a derecha o de derecha a izquierda se pueden solucionar igual este es uno de esos problemas no importa la dirección pero lo importante que veas es que si vas a ir recorriendo el mundo en una dirección aquí puse por ejemplo de izquierda a derecha cada que te encuentres una posición vamos a pensar la posición la que tiene altura 5 que es diferente de todas para que todo el mundo tenga claro cuál me refiero si estás procesando la posición de altura 5 esa posición va a formar una fosa con la primera estoy recorriendo de izquierda a derecha si estoy en la 5 esa va a formar una fosa con alguna de dos con la primera posición a la izquierda que tenga una altura menor o igual que la que estoy procesando digo mayor o igual perdón que la que estoy procesando o si no hay ninguna que sea mayor o igual que yo entonces con la más alta de todas y esta observación pues es más o menos intuitiva sobre todo porque este es un problema que se se presta mucho a que lo pienses como en una cosa real si te encontraras alguien que está más alto que tú o sea la observación es si hacia atrás de mí pensando que atrás es la izquierda si hacia atrás de mí me encuentro alguien que sea más alto que yo pues entonces quiere decir que si echan agua se va a llenar hasta mi altura y si siguen echando agua ya se va a desbordar por mi lado ya no va a haber cómo seguir llenando de agua entonces la fosa que se crea es hasta mi altura ahora si no hay nadie que llegue hacia mi altura entonces la fosa que se crea es hasta el más alto de todos puede que hubiera más fosas a la izquierda del más alto de todos pero esas las va a haber procesado como yo voy procesando de izquierda a derecha y estoy pensando las fosas que terminan en esa posición quiere decir que si había fosas más atrás ya se van a ver procesado entonces la primera observación que deberían de haber hecho los competidores es esta o sea si voy a procesar estoy en una posición ¿cómo sé dónde acaba la fosa a la que yo pertenezco por decirlo así? y a ver siguiente Martín por favor ah bueno aquí hago una explicación de lo que acabo de decir que probablemente esté más claro o sea aquí hablo de los dos casos el caso que está con uno estoy procesando la el ejemplo es estoy procesando la posición I que es la que tiene altura 3 y entonces formo una fosa cuando encuentra a alguien que es de altura mayor igual que él que en este caso es el del 5 o el segundo caso de los dos que hablé ahorita que es estoy procesando la posición de altura 5 y hace una fosa con el más alto que tenga hacia atrás con el más alto de todos bueno a ver siguiente entonces ¿de qué sirve entender el problema? o sea ¿de qué sirve hacer esta observación y entender el problema? lo que sirve es que ya lo puedes replantear habiendo hecho esta observación entonces ya puedes repensar el problema y olvidarte de las fosas y las limonadas y de Nati y decir a ver lo que yo necesito es que para cada posición quiero saber hacia mi izquierda cuál es la primera columna altura mayor igual que la mía o cuál es a la izquierda la columna de mayor altura de todas y ya ese se vuelve tu problema si eres capaz de resolver y contestar esas dos preguntas entonces vas a poder contestar el problema a ver ahora con la mano busquen una pelotita miren no ubico bien de dónde viene este ruido bueno quién sabe pero este borró mariscal borró mariscal no no te escuché creo que ya lo quité ok entonces si quieres avánzale a la siguiente Martín vale bueno esta esta este problema así como se acaba de plantear se puede resolver simplemente con un barriendo y acordándote de cuál es la altura mayor que has visto en esta en esta solución quise explicar con una cosa que se llama una cola monótona un monoton QE es más o menos la misma idea aunque es un poco más generalizada y sirve para resolver muchos otros problemas entonces les puse la solución con monoton QE aunque la solución de este problema se puede hacer un poquitito más simple para que pues los que no conozcan la estructura de datos las conozcan y los que ya la conocían vean si se les había ocurrido que era con esta solución perfecto y si no vean que esta clase de problemas se puede resolver con una cola monótona y una cola monótona es una estructura se puede yo normalmente la implemento con un stack he visto que mucha gente la implementa con una con un double blended QE o sea con una cola a la que le puedes insertar y sacar al inicio y al final o se puede hacer vilmente con un arreglo y simplemente es una estructura de datos que los datos que almacena están en un en una secuencia que es o monótonamente creciente o monótonamente decreciente eso quiere decir que vamos a pensar que como en este dibujito que puse que es monótonamente decreciente eso quiere decir que cada valor que inserto tiene que ser por lo menos bueno menor o igual que el último que tenía la cola entonces por ejemplo si ven ahí el dibujito es un arreglo la primera imagen la de la izquierda es este un arreglo de datos que si se fijan se parece a esto de las fosas o sea es un arreglo de alturas y entonces lo que va haciendo la cola monótona es que primero llega el rojo del lado derecho está la cola monótona y entonces el rojo entra a la cola y luego llega a la altura azul y como el azul es menor que el rojo pues entra a la cola y luego llegaría el primer blanco el que tiene un 48 y en ese caso también entraría la cola después el 27 también entraría la cola después llegaría el 33 y el 33 diría ah yo tengo que ser a fuerzas más chico que el último como el último es un 27 entonces voy a sacar el 27 y voy a ponerme yo luego llega el amarillo que es el 60 y entonces el amarillo saca todos los que había en el frente de la cola hasta llegar a uno que sea mayor o igual por qué sirve esto para qué clase de cosas sirve esto si se acuerdan en la idea que dijimos de cómo queríamos resolver el problema lo que estábamos buscando era justamente hacia atrás de mí cuál era la primera posición que tenía una altura mayor o igual que yo que es justo lo que nos da la cola monótona o sea la cola monótona va almacenando a todos y cuando voy a procesar mi posición saca todos los que haya que sean menores que yo y cuando llega uno que es mayor o igual que yo ahí se detiene entonces la cola monótona sirve para resolver cualquier clase de problemas en que la pregunta principal es decir quiero un arreglo tengo un arreglo de datos y lo que cada dato quiere es saber cuál era el mayor antes que yo pensando que yo soy el dato que estoy procesando el menor o el mayor antes que yo porque se puede hacer con menor o mayor ahorita al final pongo una lista algunos problemas así muy conocidos que se pueden resolver con esto este entonces esta esta estructura de datos nos resuelve exactamente lo que habíamos planteado como necesidad y ahora si se fijan en cuanto a su complejidad como vamos a ir insertando los datos del arreglo de izquierda a derecha cada dato lo vamos a insertar en la cola monótona una vez y va a estar hasta el frente de la cola hasta el frente hasta el frente y luego los datos que vengan posteriormente como en este caso por ejemplo el amarillo que saca los tres blancos que se ven entre el azul y el amarillo cada dato puede sacar a los demás pero ya que los sacas ya desaparecen y no te interesan porque como estás buscando los mayores por ejemplo en el caso del amarillo los blancos que había entre el amarillo y el primer azul ya nunca más te van a importar porque hay una altura que es la amarilla que es más alta y en el caso por ejemplo de las fosas ahí se detendría ahí se detendría el agua entonces no tiene sentido revisar más allá entonces esto te da una complejidad lineal cada dato entra una vez y sale una vez y tu complejidad es este SN entonces bueno esa es una cola monótona a ver siguiente Martín entonces bueno aquí pongo una explicación de cómo se usa la monótona en limonadas en específico este bueno pues es simplemente las dos preguntas o sea cuál es la cuál es la ay me mandaron una pregunta pero no la había déjenme nada más verla ¿existe una cola sí pero que sea creciente? sí claro o sea la cola tú la puedes utilizar creciente o decreciente según lo que necesites o sea lo único que importa es que sea monótona en un sentido o sea monótona es que sólo crece o sólo decrece y bueno aquí es simplemente este los dos las dos este preguntas que habíamos planteado al principio que es la cola monótona nos contesta cuál es la primer columna a la izquierda con altura mayor o igual que yo que sería pues voy sacando 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 del frente de la cola hasta encontrarme uno mayor que yo y si no cuál sería la mayor de todas si fui o sea en el caso de que no haya ninguna mayor que yo lo que va a pasar es que yo voy a sacar 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 hasta que se vacíe la fila esa y entonces el mayor de todos va a ser el que estaba o sea el último que saqué a ver dale siguiente Martín a ver eso es lo mismo que acabamos de decir vamos a verla porque después puse ya algo como más con ejemplos dale siguiente o sea ahí está ya como una aterrizar un ejemplo aterrizado de cómo es que aplica la monoton QE y entonces ahí ya empecé a recorrer o sea estoy suponiendo que ya empecé a recorrer y que estoy procesando la posición con altura 1 que tiene ahí la flechita roja y entonces de la imagen de la derecha mi monoton QE tiene hasta el inicio el 3 porque acuérdense que la clave es que cada que entra un dato saca de la cola a todos los más chicos que él entonces cuando empecé a procesar la cola tenía un 0 luego un 0 luego un 0 luego un 1 y ese 1 sacó a los 3 0 luego un 2 que sacó al 1 luego un 3 que sacó al 2 y entonces el 3 quedó hasta el principio de la cola después llegó un 0 que como es más chico que el 3 entra a la cola monótona y después viene el 1 que es el que estamos procesando entonces lo que va a hacer el 1 es que va a ir a la cola y va a preguntar a ver el que está hasta delante de la cola ¿es más chico o más grande que yo? si es más chico lo saco pero aquí viene el cómo se aplica exactamente a este problema cuando yo lo saco digo quiere decir que como hay uno más alto atrás de él entonces se va a formar un espacio de agua a ver dale siguiente Martín porque eso lo pongo en la siguiente diapositiva o sea ahí está en la figurita con la flecha azul o sea cuando llega el 1 y ve que adelante o sea al principio de la cola hay uno más chico que él entonces dice lo voy a sacar pero voy a ver qué altura tenía y entonces yo sé que esto es una pequeña fosa y ese en este caso cuadradito de ancho 1 y de altura 1 lo voy a contabilizar dentro del agua que almacené es decir no es simplemente sacar y meter sacar y meter no te daría ningún dato sino que a la hora que sacas tú dices ah quiere decir que atrás de este había algo este va a haber más va a haber más este más alturas o sea más más elementos y entonces al principio en la primera lámina puse que una fosa sucedía cuando había dos alturas que tenían en medio de ellas alturas más bajas entonces este es el caso cada elemento que yo estoy sacando de la cola monótona es una altura más baja que estaba entre dos alturas más altas vale la redundancia y entonces tengo que contabilizar eso entonces lo que hace el 1 es que saca el 0 contabiliza este cuadrado rectángulo de agua y checa como ya el 3 es más grande que él entonces se mete a la cola y la cola queda con el 3 y el 1 como aparece ahí ahora para que yo pueda hacer este contabilizado de el agua que almacené necesito dos cosas los datos que voy a necesitar en cada elemento de la cola es la altura a la que estaba esa parte del terreno pero además el ancho si se fijan aquí había una tenía una altura 3 luego una altura 0 y una altura 1 la altura 1 sacó la altura 0 y lo contabilicé y ya se salió de la cola pero si se fijan entre esa posición 3 y la 1 que están en la cola en el mundo real hay dos espacios de separación entonces cuando yo quiera sacar algo más yo tengo que saber que hay un ancho de dos espacios para después poder contabilizar bien entonces cada elemento que yo ingrese a la cola debo de guardar su altura y su posición para que cuando esté sacando cosas sepa qué tan atrás o sea no sólo que estaba atrás de mí sino qué tan atrás estaba para poder contabilizar entonces avanza hago otro paso más avanza una una diapositiva martín por favor aquí luego sigue el siguiente paso del algoritmo ya terminé de procesar la altura 1 entonces ahora sigo con la altura 2 vuelve a ser lo mismo tengo en el monotone QE el 3 y el 1 y va a entrar el 2 entonces el 2 va a preguntar ¿soy más chico que el que está hasta delante de la cola? si sí pues simplemente me insertaba y si no entonces digo bueno a ver saca ese elemento de la cola de altura 1 pregunto ¿soy más chico que el que sigue? no ya no eres más chico que el que sigue el que sigue es un 3 entonces digo ok quiere decir que tengo que contabilizar agua del que saqué que era un 1 hacia mí o sea agua de tamaño 2 digo de tamaño altura 1 pero desde mí que estoy en la posición bueno no tiene hay números de posiciones pero voy a pensar que estoy en la posición y hasta el 3 que está dos posiciones atrás entonces quiere decir que ese rectángulo que estoy contabilizando de agua es de altura 1 por ancho 2 y tengo que sumarme dos unidades digo este medio es poco interactivo pero esto que estoy diciendo de contabilizar el alto y el ancho de qué tan atrás está la posición es como la verdadera clave de aplicación de la cola monótona en este algoritmo entonces si alguien tiene así una duda específica ahí bueno pues mándela por el chat para abordarla porque entender esto que estoy haciendo decir no sólo contabilizo la altura sino que estoy contabilizando recordando la posición para saber qué tan atrás estaba esa es la clave de cómo aplicar la cola monótona aquí y en varios otros algoritmos a ver avanza la siguiente martín pensé que había puesto una diapositiva más bueno ese es el código de la solución con la cola monótona si se fijan ahí estoy implementando la cola monótona con un stack el stack guarda una pareja que es en el primer en el primer elemento de la pareja guardo la altura en el segundo elemento de la pareja guardo la posición y básicamente lo que hace si ven el código es lee cuál es la x que era el dato de lo que necesitaba Nati lee la n y luego empieza a recorrer desde 1 hasta n para ir de izquierda a derecha lee la altura y pregunta si la cola está vacía o si el ese punto top pues es el que está hasta arriba del stack si el que está que en este caso sería como el que está hasta el frente de la cola monótona si está vacía o si el que está enfrente es más alto inserta el nuevo con su altura y con su posición porque la estructura de la cola monótona no se rompe o sea como quiero que vaya de grande a chico pues si yo soy más chico que el que está hasta el frente simplemente me inserto y se acabó y si no es cierto eso o sea si ya sea que la cola este la cola si tiene elementos y el primer elemento es más pequeño o igual que el que estoy metiendo entonces tengo una variable que es donde voy a llevar la altura del elemento anterior para poder contabilizar y digo mientras no se termine la cola y el elemento del inicio sea menor igual que yo es decir voy sacando todos los que sean más chiquitos que yo esa variable de total es donde llevo la cantidad de agua y digo ah pues a ver fíjate cuál era la distancia desde la posición que estoy procesando hasta la posición del primero de la fila y multiplícalo o sea ese es el ancho como de ese acuérdense que la cola monótona como va a guardar solo las posiciones que vayan decrecientes en este caso va a haber unas que desaparecen entonces el elemento que esté inmediatamente después no quiere decir que esté a distancia uno puede estar a distancia varios entonces checa mi distancia hasta el que estoy sacando y multiplica ese ancho por mi altura menos su altura porque ese va a ser como el rectángulo de agua que agregó esa fosa entonces agrega ese rectángulo de agua al total y pónese como el nuevo piso o sea como el nuevo última altura y sácalo y listo entonces hace eso hasta sacar hasta encontrarse uno que sea uno que sea mayor que yo y finalmente terminando ese que ya sacó los chiquitos dice bueno ahora también ve cuál fue si no quedó vacío o sea si si había uno mayor que yo entonces también de mi altura hacia él también calcula el rectángulo súmalo y finalmente insertame en la cola y listo ya cuando acabe ese proceso va a haber hecho todo y total va a tener el valor que se acumuló hay veces en que hubiera sido necesario dependiendo del problema haber puesto un este haber puesto un un elemento de control digamos inventado por nosotros hasta el final porque imagínense que el problema hubiera sido distinto y el terreno hubiera tenido una barda y entonces hasta el final siempre también se acumulaba agua por decirlo así en este caso el problema como está planteado al final se considera que todo lo que se acumula al final se chorrea entonces si al final quedan cosas en la cola esas ya no van a formar fosa con nadie y ya no es necesario poner un elemento de control al final lo mismo pasa al principio como no hay un elemento de control como al inicio igual el agua se chorrea entonces tampoco es necesario poner un elemento de control al inicio en algunas otras aplicaciones del problema eso hubiera sido necesario y bueno esa es mi solución con Monotone QE si quieres pasar a la siguiente Martín aquí hay una duda de Isai está preguntando en un chat dice se llama cola monótona porque se hace con una porque se hace con una pila no debería de ser pila monótona si a mí me a mí a mí personalmente me gusta implementarla con un stack pero este casi todo mundo la implementa con una double ended QE este bueno como dice Gabriel también puso en muchos lugares la puedes buscar como tu truco de stack o sea stack trick mucha gente la implementa con una con una cola de estas de double ended a la que le puedes insertar y poner al final porque eso te permite resolver otra clase de problemas agregando y quitando los elementos del inicio y del final para este caso no se necesita pero por eso le llaman cola monótona porque la gente lo implementa con un double ended y este y eso permite permite resolver todavía otros otros problemas pero se puede implementar con un arreglo con el stack con el QE con lo que quieran también se encuentra en las librerías de C no o sea la 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 cola en sí si se fijan yo la implementé con el stack el stack sí está en las librerías de C y en sí la cola monótona es piensen en la cola a lo mejor tiene el nombre de QE y se los puse así porque si la buscan en internet si les interesa como les dije al principio este problema se puede resolver quizá un poco más sencillo digo el código es muy corto en los dos casos pero con una idea quizá un poquito más simple haciendo simplemente un barrido pero quise hacer esta solución con la cola monotona para que la conocieran entonces se llama sí monoton QE pero no piensen que es una cola o sea piensen que es una estructura de datos en donde vas guardando simplemente los mayores o los menores porque en tu forma de procesamiento eso es lo único que te importa o sea cada elemento solo le importa el mayor que él a la izquierda o el menor que él a la izquierda y todos los demás se pueden desaparecer por decirlo así entonces en lo que les yo soy muy poco purista en cuanto a cómo implementar o sea si lo quieres implementar con QE bien con stack bien con array bien o con otra cosa que se te ocurra bien lo importante es en sí el concepto y a ver habías puesto la siguiente Martín estos son puse tres problemas que hay un montón de problemas que se pueden resolver con esto de monotone QE el más famoso así bueno más famoso porque es como el del libro siempre es dado un histograma o sea dado igual una cosa como de alturas en alguna no me acuerdo si en un preselectivo o en alguna omi ya no me acuerdo en alguna hicimos que eran edificios y tenías que encontrar el rectángulo de mayor área o sea tienes un montón de como de histogramas pegados y quieres ver cuál es el rectángulo de mayor área ahí busqué en omega op y vi que habían puesto este rectángulo de histograma y de hecho creo que lo pusieron hace como 10 días supongo que gente que anda entrenando ahorita para la OMI pero le piqué a ver si había alguno y luego luego salió es una aplicación muy 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 clásica de la cola monótona de hecho es prácticamente igual así línea por línea a este de las limonadas porque si se fijan porque si se fijan es más o menos el problema es el mismo pero como al revés o sea aquí en el problema de las limonadas estás viendo cuál es el área del hoyo y en el de los rectángulos estás viendo cuál es el área como del rectángulo hacia arriba de lo que hubieran hecho lo negro pero si quieren practicar chéquenlo se puede resolver igual otro es el tercero que pongo que es dado un arreglo encuentra el subarreglo donde un subarreglo son una secuencia continua de de elementos de elementos contiguos o sea no puedes quitarle de elementos contiguos se encuentra el más corto que sume por lo menos K entonces vamos si agarras todo el arreglo y sumas todo vamos a pensar que es mayor que K pero tú quieres el más chico que sume por lo menos K y el arreglo puede tener positivos y negativos ese también es un problema muy clásico de monotón QE el que les puse en medio el de patón 1, 3, 2 también es un problema bastante famoso que es quiero encontrar secuencias hay secuencias que sean chico grande mediano o sea no quiero que vayan creciendo o decreciendo sino quiero un problema que encuentres chico, grande, mediano chico, grande, mediano y hay un montón si les llama la atención esto del monotón QE este búsquenlo así yo recuerdo de ahora del problema del entrenamiento del preselectivo de este año para la IOI los primeros problemas que les ponen recuerdo que hubo cuando les ponen pilas y colas hubo unos 3 o 4 que se pueden resolver con monotón QE está este del rectángulo en mayor área me acuerdo de uno de unos planetas que iba creciendo los radios y tenías que ver si chocaban o no pero es una técnica que sí vale la pena entender porque hay muchos barridos que se pueden hacer con ese truco y es bastante sencillo de implementar y bueno siguiente ¿nos están preguntando César? sí aquí no tiene un nombre tiene algo muy extraño es apocrifón o algo así no sé hace un personaje por ahí nos dice que el primer problema también se podía realizar con un segmentriz nos está preguntando este de los limonadas pues hasta a mí este me imagino que es el del examen ¿no? es antes se llama no tendría que pensar cómo sea el problema de querer hacerlo con un segmentriz asumiendo que estás pensando que cada posición sea un nodo final del segmentriz es que aunque podrías pensar que es sencillo unir dos posiciones porque digas ah tengo una altura 3 y junto una altura 1 entonces pues aquí se va a hacer una fosa de 2 podría parecer que eso es sencillo pero el problema es que no sabes hacia los extremos o sea imagínate tienes una altura 3 y una altura 1 y esos son dos nodos y los quieres unir en un nodo padre de esos y entonces dices ah pues ahí hay un ancho 1 y 2 de altura de diferencia entonces sumo 2 de agua pero la bronca es que no sabes si más adelante va a haber algo que cierre tu 3 o sea si va a haber algo con altura mayor o igual a 3 para que efectivamente el agua se pueda contener porque si adelante no hay nada con esa altura esa agua se va a chorrear o si hay algo con altura 2 se va a almacenar solo hasta la altura 2 entonces así de bote pronto no 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 se me hace que esté fácil resolverlo con un segment 3 aquí es la siguiente ¿verdad? para cada punto calculas para cada punto calculas la altura del agua que habrá ahí con minimum con range maximum query minimum si podría o sea con eso si podría hacerse porque vuelve a ser justo la idea que planteamos al inicio ahorita en que dices quiero un rango hacia la izquierda y en que quiero encontrar cuál es el primero mayor o igual que yo o cuál es si no existe el más alto de todos pero aún con eso probablemente te verías obligado a hacer una búsqueda binaria sobre el minimum range query teniendo un log cuadrado pero el punto es justo lo importante de que aprendan la cola monótona y otras aplicaciones es que las hacer un minimum range query o un segment tree o cosas así son quizá las herramientas no adecuadas para este problema al final o sea cuál es la razón de un ejemplo clásico aunque ahorita para los problemas modernos como que no se usa tanto es por qué hay y por qué los libros traen 30 algoritmos de ordenamientos y todos hacen lo mismo ordenar y la razón es que hay ordenamientos que son buenos para diferentes cosas por ejemplo el quick sort es fácil de implementar y en el caso amortizado es rápido el merge sort era muy útil cuando había memoria de acceso aleatorio y era de cintas y entonces era la mejor forma de ordenar algo a lo que no tienes acceso aleatorio y el bucket sort es algo que te permite lineal pero sobre rangos definidos etcétera entonces mi recomendación siempre es aprendan la mayor cantidad de herramientas y conceptos que puedan y después cuando vean su problema traten de plantearlo como preguntas matemáticas en que digan ah necesito una estructura de datos que me diga cuál es el mayor a la izquierda de mí ¿qué hago? ah pues puedo hacer un minimum range query pero entonces voy a tener que buscar binaria mente cuál es en sí el que está más cerca de mí porque puede haber varios de esa altura o puedo decir ah yo recuerdo que entre mi caja de herramientas de algoritmos que tengo la cola monótona me da precisamente eso y es lineal y es bastante más sencillo de implementar que un segment tree o que un minimum range query entonces uso esa eso es lo importante de conocer diferentes herramientas y sobre todo no se las aprendan como que el problema de limonada se podía resolver con un monóton QE aprendanselas como un monóton QE es una estructura de datos que me puede contestar esta clase de preguntas en esta clase de complejidad de memoria y de tiempo y entonces ya después van a poder usarlas cuando se les presente esa esa problemática específica mira César nos dice Dante que dice ah sí yo había planteado hacer un segment tree con ciclos me costó un ratote pero sí funcionó ok bueno ah me morí sí pásense a la siguiente ya la siguiente solo decía si quieres pásate Martín ya simplemente era preguntas y este bueno pues esa era esa era mi presentación y la idea es que conocieran algo que a lo mejor muchos no conocían pero es sencillo de implementar y muy accesible para alguien que sepa pues simplemente arreglos o un stack y que tiene varios usos y pues entiendo que hay todavía dos presentaciones más ¿no Martín? sí vamos a dar un minuto a ver si hay alguna pregunta y si no pues ya ok este bueno mientras leo nomás un comentario dice es muy buena idea aprender varias herramientas checaré lo de la monótono queue solo me sabía monótono stack y el comentario de aquí de de Cuco que dice el segment tree se puede usar pero pensándolo de diferente manera para cada punto calculas la altura de agua que habrá ahí bueno entonces pues muchas gracias si no hay más preguntas o más comentarios entonces muchas gracias César y continuamos porque sí no se nos acabó el tiempo ahora les salió la grabación y queda la presentación hasta luego ok el siguiente problema es el problema de trajineras este va contigo ¿verdad Iván? Buenas tardes soy Iván Nolquín y voy a presentar mi solución para el problema 2 de la Olimpiada Estatal de Informática de México Estado de México 2020 el problema es uno que se llama trajineras pues existen muchas soluciones para este problema sin embargo voy a explicar el análisis y la solución que yo empleé para resolverlo ¿por qué voy a ocupar esta solución? principalmente porque tiene un pequeño truco que en un algoritmo muy conocido que puede ayudar a reducir la complejidad de algunos programas de ODN log M a simplemente ODN así que si no conocen este truco muy probablemente les sea de mucha ayuda para empezar tenemos que dar un pequeño repaso de qué era el problema es un pequeño resumen el resumen te decía que Karel iba con su familia a un viaje en trajineras por Xochimilco las cuales constan de varios familias bueno varios robots de diferentes tamaños que están formados en una fila para ir a las trajineras cada uno tiene un peso diferente por ejemplo digamos que este pesa 5 este pesa 7 este pesa 3 y este pesa 4 entonces el orden en que estén los pesos realmente puede ser aleatorio no hay una regla general que dijera que primero fuera el 4 luego el 5 luego el 7 ahora en las trajineras en Xochimilco suelen tener una cierta regla y esa regla es que ninguna trajinera puede exceder de una cantidad de gente máxima sin embargo esto se suele hacer por la cantidad de peso que tiene la trajinera en sí así que el trabajo que vamos a tener en este programa va a ser encontrar un entero K que justamente te esté diciendo cuál es la capacidad máxima de una trajinera sin embargo para encontrar cuál es ese tamaño máximo debe de cumplirse varias reglas por ejemplo si yo digo que el tamaño máximo o la cantidad máxima de personas que pueden estar es igual a 2 para fines del problema lo que te está diciendo es de todos los posibles acomodos adyacentes de personas de tamaño 2 eso quiere decir personas contiguas o personas que estén una al lado de la otra por ejemplo yo puedo tomar estas dos que están uno al lado del otro pero yo no podría tomar por ejemplo esta y esta de acá esto se debe a que hay una persona que está en medio que bloquea este este rango entonces podemos definir a esta K como un rango como un rango de valores un rango inclusivo el cual consta de dos datos un límite inferior y un límite superior el límite inferior y el límite superior hace referencia a lo siguiente esto realmente es un conjunto de valores por ejemplo si yo hiciera un rango con números y no con letras que fuera del 0 al 7 yo tendría realmente algo así tendría los números del 0 al 7 entonces podemos definir a un rango como todos los elementos que están desde el 0 hasta el 7 obviamente aquí estamos hablando de valores enteros entonces podemos cambiar los valores que tienen estos por la posición de cada uno de los robots esta es la posición 0 la posición 1 la posición 2 y la posición 3 entonces véanse que pueden hacer varios rangos de tamaño 2 con estos 4 robots por ejemplo yo podría hacer un rango que vaya de la posición 0 a la posición 1 que es de estos 2 robots podría hacer otro acomodo de rangos adyacentes que sería de este robot a este robot con rangos 1 a 2 y podría hacer un acomodo con estos 2 robots que sería arreglo de la posición 2 a la 3 ahora cuál es el punto de esto estos acomodos son como que todas las posibles formas en que dos familiares pudieron meterse en una otra dinero pero como sabemos tienen un cierto peso y entonces que entre más familiares suban el peso va a ser mayor ahora nos vamos a checar los límites que tenía el problema hay una n que te está diciendo cuántos robots están o cuántos robots hay formados esta tiene una condición la condición es que la n debe de ser mayor o igual a 1 y debe de ser menor o igual a 10 a la 5 tenemos una cierta l que representa la capacidad máxima de la trajinera vamos a marcarla por acá una l que sea la capacidad máxima de la trajinera y la n como la cantidad de robots la l tiene una cierta condición la condición que te da la l es que debe ser menor o igual a 10 a la 9 y por último tienes otra condición bueno otra variable que pueda ver que son los pesos de los robots el peso de los robots denotaba el problema como una hay esa hay tiene unas condiciones es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 10 a la 3 entonces aquí vemos otra propiedad más cada robot va a tener un peso que va a ser mayor a 0 y siempre va a ser positivo entonces si hubiéramos subido estos dos robots que corresponden al primer rango el peso total habría sido de 5 más 7 unidades que corresponden a 12 si hubiera tomado el primero y el segundo robot tendría un peso de 7 más 3 que serían 10 unidades y si hubiera tomado este robot y este robot habría tenido un peso de 3 más 4 que son 7 unidades entonces eso es a lo que corresponde de tomar los rangos de los robots sin embargo hay otra condición más que te dice el problema la condición que te dice para que puedas hacer escoger cuál va a ser la K que vas a emplear es la siguiente para cualquier rango de tamaño K que se tome dentro de la fila de adyacentes la suma de los pesos debe de ser menor o igual a la L ¿a qué se refiere con eso? lo que se refiere con eso es que vean que aquí si hubiera escogido que la K fuera de 2 significa que meto 2 robots pero hay tres formas diferentes de hacerlo y vemos acá que esto sería el peso total de la trajinera si hubieran tomado cada uno de estos rangos la parte de acá que te dice para cualquier rango de tamaño K hace referencia a lo siguiente yo pudo haber hecho cualquier acomodo de estos tres de tamaño 2 entonces como pudo haber sido cualquiera pudo haberlos tomado de forma aleatoria lo cual significaría que pude haber tomado este rango pude haber tomado este otro rango o pude haber tomado este rango entonces para que esta condición se cumpla es como que un juego de palabras que te trata de decir que todos los rangos tienen que ser menores o iguales a L la razón de estos es porque es decir que cualquiera que tomes cualquiera que tomes debe de cumplir esta condición si no fuera como lo estoy mencionando supongamos este caso digamos que para este la L es igual a a 10 si hubiera tomado el tercer rango que va de este robot a este robot habría sido el peso de 7 que como vemos el peso no excede al límite de la trajinera si hubiera tomado el del 1 y el del 2 el peso total habría sido de 10 que está justo en el límite del peso de la trajinera así que no hay problema pero si yo hubiera escogido el rango del terrobot y este robot habría sido de peso 12 entonces como este excede al peso de la trajinera este rango ya no fue válido entonces podemos marcarlos así como una palomita los que fueron válidos y este ya no aquí lo que te están diciendo es que cualquier rango que hubieras tomado de los posibles debe de poder tener esta condición sin embargo si yo digo cualquiera pudo haber sido que yo hubiera tomado este rango que fuera el que no estaba bien entonces aquí donde la condición se empieza a morir porque vemos que aquí en este caso no cualquiera de los rangos que hubiera formado pueden tener el tamaño ideal para que pueda caer la trajinera como es este de aquí ahora veamos otra condición que te marcaban otra condición que te marcaban era que la K podía tener un valor igual a 0 y esto ocurrirá de la siguiente manera imaginen un caso como este que hubieran 5 robots el peso máximo fuera de 2 unidades y tuviera varios robots de tamaño 3 en este caso si yo quisiera poner al menos una K igual a 1 eso significaría que nada más haga grupos de un robot vean que puedo tener los robots sueltos es lo que hace preferencia entonces en este caso vamos a eliminar este K igual a 2 porque lo vamos a tomar en cuenta y pues creo que este ya lo tenemos en claro así que lo podemos quitar entonces supongamos que para este caso la K la K es igual a 1 y en este caso vemos que la L es igual a 2 nótese que la K es una suposición que estamos haciendo si hubiéramos dicho que nuestra K fuera igual a 1 significaría que yo puedo tomar rangos de un robot nada más que como veremos rangos diferentes solamente hay 5 sin embargo vemos que la suma de todos ellos son de 3 entonces vemos que aquí los robots cuando tienen peso 3 ninguno puede entrar en una trajinea por lo tanto aquí vemos algo más como todos se excede en el peso de la trajinea no puedo llevar ni siquiera un robot por lo tanto la K podría ser igual a 0 ahora ¿qué es lo que significa que K sea igual a 0? que realmente la trajinea no contenga un solo robot veamos que el peso de algo que no está o el peso de algo que no existe lo podemos considerar como una T de peso tendría 0 unidades porque está vacío entonces ahora vemos que si la P es igual a 0 o el peso de la trajinea que estamos evaluando notense que para cualquier conjunto de valores que tengan 0 elementos siempre va a tener peso 0 aunque no estoy incluyendo ningún robot por lo tanto nuestra P siempre va a ser igual a 0 si la K es igual a 0 y además tenemos que por esta condición de acá la L va a ser menor o igual a 10 a la 9 sin embargo el problema también debe estar como diciendo una pequeña condición esta está un poco implícita que es que el peso máximo de la trajinea tendría que ser 0 porque si no si no se podría cargar no se podría cargar ella sola ahora como P es igual a 0 y además tenemos que la L es mayor a 0 bueno mayor o igual significa algo más podemos hacer como una unión de estos dos conceptos y dejarnos que el peso siempre va a ser menor o igual a mi L ¿por qué lo pongo de esta forma? por lo siguiente se hace que mi P para cuando casi igual a 0 va a valer 0 unidades sin embargo mi L está en un rango que puede valer 0 o puede valer hasta de 10 a la 9 dependiendo de cuál haya sido el valor que ingresa en el 9 por lo tanto el valor más pequeño es igual al 0 sin embargo los valores siguientes son mayores al 0 por lo tanto los valores siguientes que están del 0 en este rango serían mayores al 0 por lo tanto cuando el peso es 0 se tiene que la P siempre va a ser menor o igual a L y por lo tanto decimos que al menos el caso cuando la K es igual a 0 siempre es posible y ahí ya tenemos esa condición ahora veamos algo más ¿qué hubiera pasado si por ejemplo hubiera tenido un robot de peso 2 acá? muchos a lo mejor habrán pensado que yo podría pues simplemente un rango que únicamente incluya este robot de K igual a 1 y pues queda la solución sin embargo aquí rompe lo que habíamos dicho al principio recordemos que habíamos quedado que teníamos que tener una K tal que para todos los rangos que existen tal que para todos los rangos que existen se tenga la condición que la suma que tenga ese elemento lo podemos expresar simplemente como bueno no voy a meter así tantos porque me faltan dar detalles de los rangos pero pongámoslo como que la suma del límite inferior al límite superior de los rangos eso quiere decir la suma total de los elementos dentro del rango tenga que tener un peso menor o igual a L entonces esta condición de acá ya nos empieza a romper un poco la cosa como la K debe de agarrar cualquiera de esos elementos y cualquiera de esos elementos debe tener esta condición lo podemos expresar simplemente como que todos los rangos deben de tener esta condición de acá ok entonces esto de acá ya no lo vamos a ocupar ya explicamos el caso cuando K es igual a 0 ya lo vamos consciente entonces como mencionamos todos los rangos deben de cumplir esta condición porque como puedo agarrar cualquiera yo podría haber agarrado el caso en el que este 3 por ejemplo y ese podría ser cualquiera y ese cualquiera no cumple la condición por lo tanto para que esto sea 100% cierto tendría que ser que todos los rangos deben de tener esta característica como vemos este si cumple la característica porque 2 es menor o igual al 2 sin embargo el 3 ya no la cumple este tampoco este tampoco y este tampoco por lo tanto cuando mi K es igual a 1 inclusive en este caso vemos que la solución como tiene más de un caso no posible se diría que esta K es incorrecta por lo tanto hay que buscar una K que funcione mejor y para este caso en específico si hacemos un análisis uno por uno de todos los rangos posibles nos daremos cuenta que la única K válida es K es igual a 0 o sea que ninguna otra quina puede llevar a ningún robot ok bueno veamos algunas cuantas propiedades sabemos que tenemos que encontrar una K esa K tiene como que lo que nos están pidiendo es la K máxima que todavía es válida por lo tanto supongamos que tenemos un conjunto de valores recordemos que es como una agrupación de datos ya vemos la K de los números K que son posibles eso va a ser igual a la cantidad de elementos llamémosle una N tal que todas las N pertenezca a los números enteros porque no podemos tener valores decimales o racionales o algo así estamos hablando de posiciones de un robot no puedo decir la mitad de la posición de un robot porque no tendría sentido entonces tendría que ser que pertenezcan a los números enteros y además tengan una condición la suma de todos los rangos o para todos los rangos la suma del rango del límite inferior al límite superior tenga que tener la condición que sea menor o igual a una L entonces por ejemplo supongamos este caso supongamos que tenemos 5 robots el peso máximo es de 10 unidades cada robot tiene tamaño 2 por ejemplo yo podría tener rangos de tamaño 1 y pueden entrar perfectamente todos son de peso 2 no hay problema puedo tener rangos de tamaño 2 y precisamente no habría problema porque pues todos tienen tamaño 4 puedo hacer cualquier agrupación de tamaño 3 y no habría problema porque todos tendrían tamaño 6 puedo hacer agrupaciones de tamaño 4 y tampoco habría problema porque todos pesarían 8 serían estas dos posibles y por último podría hacer una agrupación gigante que abarque todas y en este caso vemos que también es válida porque el peso es 10 por lo tanto nuestro conjunto de K posibles estaría desconformado de la siguiente manera dentro del conjunto KP estarían todos los números desde el 0 porque recordemos que el 0 siempre es válido tendríamos el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 o dicho de otra forma como mencioné anteriormente podemos representar esto como un rango de valores es decir una KP puede ser representada de la siguiente forma 0,5 que incluye todos los números que están entre el 0 y el 5 ahora ya que notamos que estas son las K posibles lo que nos están pidiendo es la K máximo por lo tanto seguí el valor 5 ahora vamos a probar algo más ya me adelanté un poco a poner que esto es un rango sin embargo hay falta demostrar por qué estoy diciendo que es un rango y por ejemplo no puede existir el caso en que este 3 no sea un válido y el 4 y el 5 porque estamos de acuerdo que si hay un hueco no se puede representar como un rango de valores para esto vamos a hacer una comprobación negando la premisa que estamos acabamos de decir supongamos que tenemos una K que ya no es válida o sea por ejemplo digamos tenemos 5 robots el peso máximo es 6 y todos pesan 2 esta sería como que la máxima de agarrar 3 robots seguidos como ven todos tienen el mismo valor así que no importa donde agarre los 3 rangos siempre vale lo mismo vamos a dar un caso así para ejemplificar lo más sencillo supongamos que tenemos esto es una K que ya no es válida en este caso supongamos que es por ejemplo la de 4 valores que tiene peso 8 entonces veamos que esta tiene una cierta condición podemos declararla de la siguiente manera yo podría tener un rango que en este caso es K igual a 4 en la cual la suma de algún punto por ejemplo supongamos que estamos analizando este rango de aquí que tiene origen de la posición 0 y termina la posición 3 entonces la suma del 0 al 3 en este caso es mayor a mi L veanse que para un rango que tenga tamaños de K siempre que ya no sea válida la suma va a tener que ser mayor a mi L porque si no si sería válida ahora supongamos también que es como en este caso supongamos que por el momento todos los rangos de tamaño 4 como vemos aquí no son válidos porque entonces ya tenemos los elementos entonces que es lo que hubiera pasado si yo quisiera aparte agregarle otro elemento a eso si yo le quisiera agregar un robot más tendría que sumarle su peso sin embargo como sabemos el peso del robot pongamos el peso del robot que voy a agregar tendría que ser mayor a 0 porque como vimos el peso de los robots va de 1 a 1000 por lo tanto no incluyen los de peso 0 ni tampoco incluyen los que pesan con peso negativo así que eso nos deja algo más entonces lo podemos poner que la suma de 0 a 3 más el p robot debe de ser mayor a L si de por si esta suma ya era mayor a L si todavía le agrego más peso es decir más valor positivo algo que ya era un valor positivo el peso va a seguir siendo mayor un ejemplo vamos a tomar este caso de acá hicimos uno de rango de tamaño 4 como vimos el peso total de ese rango era de 8 unidades que es mayor a las a las 6 que nos habían dado como peso límite entonces ahora veamos lo siguiente si yo le agrego el siguiente robot que tiene peso 2 va a seguir siendo mayor a 6 hasta inclusive si yo le pusiera el robot más ligero que existiera o sea de peso 1 de todas maneras esta condición seguiría cumpliendo porque pues bueno si de por si el número era mayor y aparte lo hago más grande pues va a seguir siendo mayor de repente se ve con más diferencia pues bueno entonces eso nos deja una conclusión más si ya descubrimos que una K no es válida entonces descubrimos que K más 1 tampoco es válida por lo tanto podemos asignar esa K más 1 como otra K que no es válida y por lo tanto la 7K de esas tampoco sería válida por lo tanto vemos que esto puede pasar como fichas de dominio y lo cual nos deja lo siguiente si encontramos un punto en el K el cual ya no es válido entonces los valores que sean mayores acá mayores o iguales acá tampoco serán válidos porque como vimos podemos agregarle peso a un valor que ya era de por si mayor al límite y eso va a seguir siendo mayor al límite porque le estamos agregando todavía más entonces ya que planteamos eso podemos registrar una pequeña gráfica de como tenemos nuestra K al principio ya dijimos que esto es válido como vamos a hacer ahora el caso opuesto para demostrar la gráfica que voy a hacer a continuación supongamos que partemos de esta gráfica donde hay un punto K en donde es la que queremos encontrar y de ahí en adelante ya no es posible supongamos que este punto es cuando si es posible y este punto es cuando no es posible ahora hagamos la operación inversa para ver si cuando la K la disminuimos el P2 sigue siendo válido digamos que tenemos igual una suma de elementos que van desde un punto ya vemos de 0 a un punto bueno límite inferior y límite superior en un rango entonces sumo todos los elementos para que esta K sea válida la condición tendría que ser que el valor es menor o igual a él entonces si yo le quito elementos que hay dentro de eso o sea voy reduciendo mi K creo que voy a tener lo siguiente menos un peso de un robot que precisamente este peso del robot sería el que teníamos en nuestro rango original y como vemos el peso del robot siempre va a ser mayor a 0 y siempre va a ser positivo bueno lo tanto siempre va a ser positivo y no va a ser 0 por lo tanto si va a haber una razón de cambio de esto entonces de hecho aquí podemos inclusive arriesgarnos y ponerle es menor a él la razón es la siguiente vamos a representarlo con números supongamos que la suma que habíamos tenido de un rango era de 5 si yo le hubiera quitado un robot y de por si la L era de 5 unidades vemos que el peso original era el siguiente yo antes tenía un rango que costaba 5 y el límite era de 5 unidades por lo tanto estaba en el límite si yo le restara aunque sea el robot más ligero que existe que es de peso 1 el resultado disminuiría en al menos 1 unidad y por lo tanto eso ya sería menor a mi límite así que hubiera sido exacto por lo tanto aquí comprobamos que inclusive de en una K si voy quitando los robots todavía va a ser posible porque el peso va a ser menor y si le fuera agregando de una K máxima ya no va a ser posible entonces ya tenemos esas condiciones para la K ahora vamos a checar una cosa más que serían los rangos de valores veamos que yo tengo los varios robots y sin embargo yo puedo hacer lo siguiente supongamos que yo voy a armar un rango de valores estamos de acuerdo que si yo pongo que una K sea igual no sea 2 yo pudo haber puesto mi límite inferior en esta posición y tener un rango que llegara de aquí a acá yo pudo haber tenido otro que hubiera puesto el límite inferior en la segunda y haber hecho este rango de aquí a acá yo me voy a haber puesto mi límite inferior acá y este rango como vemos hubieron varios puntos en donde yo pudo haber puesto mi límite inferior y todos tienen el tamaño igual a 2 sin embargo vemos algo más el último elemento supongamos que bueno vamos a llamar el límite superior en este caso ya vemos que esta es la posición 0 la posición 1 la posición 2 la posición 3 y la posición 4 en este caso para nuestra K es igual a 2 véanse que no puedo representar el límite superior como la posición del límite inferior más K porque eso sería 0 más 2 que sería hasta esta posición cosa que aquí ya estuvimos incluyendo otros robots si hubiera puesto en esta posición de acá del límite inferior y el límite superior acá vemos que sería 1 más K que sería 3 que sería incluir este robot también que también incluiría 3 entonces vemos que ahí ya empieza a haber algo cosas vagas por ahí en cuanto al chequear el tamaño y el límite y eso a que se debe para eso vamos a regresar a remontar lo que era la teoría de la aritmética con las sumas si yo sumo un número por ejemplo tengo un valor A y le sumo un valor B chequémoslo como en una recta numérica o es más vamos a traducirlo a valores digamos que voy a sumar 3 más 2 aquí tendría 0 1 2 3 4 5 veanse que el aumento es el siguiente parto desde un punto inicial y me muevo dos posiciones a la derecha entonces aquí estamos viendo algo realmente el aumento no está considerando el punto de partida al menos no como conteo del aumento como vemos empieza a moverse en la posición siguiente por lo tanto aquí como vemos si hubiéramos hecho un aumento de una unidad habremos llegado a la posición origen más 1 si hubiéramos aumentado dos veces habríamos llegado al origen más 2 y por lo tanto como vemos estamos hablando de tres números no de dos por lo tanto aquí hay que generalizar un poco más las cosas como vemos la suma hace referencia a una distancia adicional que tienes que darle desde un punto por lo tanto una resta sería la diferencia que tienes de ese tamaño por lo tanto si parto desde este punto y quiero llegar a este punto con una resta vemos que me estaría dando el tamaño 2 que sería la cantidad de unidades que tendría que desplazarme a la izquierda para poder llegar a esa posición cosa que como aquí vemos no está contando este elemento porque únicamente te está poniendo cuantas no hubiera tenido como ver que sean estas dos pero no contó este tercero así que vemos que las sumas y las restas siempre ignoran algún elemento que estamos tomando así que como vimos tenemos que incluir el límite inferior como tenemos que movernos la cantidad de movimientos posibles para que se esté contando dos números no sé si lo puedo representar de la siguiente manera límite inferior más K está contando un elemento más porque ya vimos que está contando el que empezamos y dos posiciones la K posiciones adelante sin embargo para poder contar la que yo empecé y que eso me deca números tendría que descontar la adicional que yo me moví por lo tanto es el elemento L más K menos 1 entonces ya podemos decir que para poder encontrar cuál es el límite superior de un punto sería límite superior es igual al límite inferior más K menos 1 y por lo tanto vean que podemos generalizar aún más esto definir el tamaño de un rango el tamaño de un rango sería representado mediante límite superior menos el límite inferior o eso es lo que muchos pensarían sin embargo acá si vemos vamos a hacer el mismo ejemplo que habíamos mencionado en este caso el límite superior es igual a 1 y el límite inferior es 0 por lo tanto esto tiene valor 1 límite superior 2 límite inferior 1 2 menos 1 es igual a 1 límite superior es 3 límite inferior es 2 es igual a 1 y aquí ocurre lo mismo que habíamos mencionado no estamos incluyendo el caso en el punto en donde empezamos así que únicamente nos está poniendo cuántos nos tendríamos que mover para llegar al límite inferior que como vemos es como si hubiéramos quitado este punto y únicamente tendríamos que movernos una posición que sería la del límite inferior para cada uno de esos por lo tanto para poder definir el tamaño de un rango tendríamos que incluir ese valor por lo tanto tendría que ser límite superior menos límite inferior más 1 y eso sería el tamaño de un rango partiendo de un límite superior a un límite inferior entonces ya han notado esas propiedades que vimos que no podemos aumentar la K si ya no era válida no tiene caso reducir una K si ya vimos que era válida porque pues haría contar varios casos varias veces y ya vimos como poder representar el tamaño de un rango ahora si vamos a ponernos a ver como sería la solución del problema pongamos que tenemos lo siguiente pongamos que tenemos estos 5 robots bueno ponen esas fórmulas tenemos 5 robots y vamos a ponerles una cierta cantidad de peso pongamos que este pesa 2 pero 3, 2 este pesa unos 3 este pesa 4 y este pesa no, este es mejor que pesa 4 4, perdón este que pesa 5 2, 3, 4 y este pesa 6 unidades digamos que tenemos este caso principal ahora que es lo que yo puedo encontrar en este punto véanse que yo puedo calcular cuál es el rango máximo que yo puedo tomar véanse que como lo habíamos mencionado yo puedo poner mi límite inferior en cualquiera de estos nodos y nunca lo va a afectar entonces vean que yo puedo empezar a agregar los nodos desde un límite inferior hasta que ya no pueda tomar más nodos por ejemplo si yo empiezo a tomar desde el 5 podría tomar 5 y el 2 porque eso me da una suma total del 7 pero si yo hubiera quedado tomar el 3 aquí ya tendría estar peso 10 por lo tanto esto sería lo máximo que yo podría extenderme desde este punto si yo hubiera empezado desde el punto 2 vean que yo habría tenido lo siguiente podría haber puesto el 2 y el 3 y el 4 que tiene el peso 9 bueno vamos a poner que eso era no lo olvide mencionar entonces vamos a tener este rango de valores que pesa 9 y sería el límite ahora ¿qué hubiera pasado si hubiera empezado desde el 3? si hubiera empezado desde el 3 habría tenido lo siguiente puedo haber puesto el 3 y el 4 y el 6 ya no porque eso me daría un peso de tamaño 13 y ya no es válido si yo hubiera querido meter el 4 si hubiera querido meter el 6 vean que esto pesa 10 así que no hubiera podido meter el 6 y únicamente hubiera podido meter el de tamaño 4 y por último este de 6 que se queda en la nada porque ya no hay más rolos adelante ahora ya que tenemos esto vamos a checar algunas propiedades porque muchos estarán pensando ok esto se ve muy bonito tienes aquí tu rango tienes hasta donde termina pero como que puedes estar ignorando los casos en el que ¿qué hubiera pasado si hubieras incluido este rango con algo anterior? o ¿qué hubiera pasado si por ejemplo aquí hubieran robots más pequeños y estos se hubieran podido extender más? ¿cómo distingues que uno es más pequeño que otro? pues precisamente ahí es donde viene la propiedad que les había platicado que puede ayudarles a reducir la complejidad de los programas para eso vamos a tener que explicar matemáticamente y probarlo todo para no hacer todas las posibles variantes que podrían haber tenido de duda ahora veamos una cosa más veamos que como en este caso estamos haciendo puras operaciones de sumar los elementos que están en un rango es decir estamos haciendo una operación de suma en los rangos de un límite inferior y un límite superior vean que yo puedo no importa como sumen los elementos siempre voy a llegar al mismo resultado ¿no? así que yo podría empezar sumando 5 más 2 más 3 o 3 más 2 más 5 o 2 más 3 más 5 y el resultado siempre va a ser el mismo así que vean que si yo planteo esto del límite inferior yo podría empezar con un límite inferior y extenderme por la derecha o podría crear un límite inferior con un punto a la derecha y extenderme a la izquierda porque como vimos con todo de la suma siempre es idéntico así que tenemos la misma propiedad en ambos lados siendo que es una operación simétrica entonces cuando tenemos una operación simétrica es decir que las operaciones a realizar sean bueno no importa el orden en que las hagas y además tenga la propiedad que suela tener inverso entonces eso me da una cierta idea que yo puedo hacer una operación en cualquier sentido ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda entonces como vemos la suma no importa el orden y la suma tiene un inverso que sería la resta así que esto me da la justificación total de que puedo hacerlo como yo quiera ahora vamos a ir checando lo que hemos visto hasta ahora por lo tanto yo puedo empezar suponiendo que no sé lo que está desde un punto en que estoy analizando esto quiere decir que por ejemplo yo voy a primero analizar el primer robot por el momento voy a ignorar que sigue después así que no voy a tener la seguridad exacta que va a haber después de ese punto así que damos lo siguiente en cierta forma no tiene mucho caso empezar analizando el caso cuando la K se iguala a 0 porque sabemos que esa siempre va a pasar así que realmente si el primer robot no pudiera entrar por ejemplo pues simplemente pondríamos que la respuesta es 0 así que no tiene mucho caso analizar un rango de tamaño 0 además que como no podríamos meter elementos porque eso ya excedería al tamaño de la K que es lo que no queremos realmente pues jamás llegaríamos al final así que no podemos empezar pensando que la K se iguala a 0 por lo tanto empezaremos suponiendo que una K es una incógnita no sabemos realmente hasta donde puede excederse así que hagamos lo mismo que habíamos mencionado anteriormente que extendiéramos hasta donde sea posible empiezo con este nodo y veo que es un 5 entonces digo ah bueno 5 es menor o igual a 9 por lo tanto yo si el siguiente robot fuera menor a 4 o sea que todavía entre el 9 pues no habría problema yo puedo seguir metiendo más personas robots y no tendría pie meto el siguiente robot y esto me dice ah bueno ahora tiene una suma que es 7 entonces nos vemos 7 es menor o igual a 9 así que yo puedo decir bueno yo puedo tratar de meter otro robot puede ser que todavía meto el 3 sin embargo aquí vemos que la suma total sería de 10 unidades y como vemos 10 en este caso es mayor a 10 pongámonos una cierta condición llamémosle AP o bueno bueno una AP ahora al momento vamos a llamar una A más P a la suma de los rangos que existen desde un límite inferior a un límite superior eso quiere decir que por ejemplo si pongo mi límite inferior en la posición 0 y mi límite superior en la posición 2 como la vemos acá la P sería la suma de estos elementos que están de los pesos de los robots eso quiere decir sumo el 5 sumo el 2 y sumo el 3 por lo tanto esto me da 10 entonces sabemos que esta P para que pueda ser válida ese rango tiene que ser mayor bueno tiene que ser menor o igual a L y donde ya no es válida es cuando la P es mayor a L vemos estos dos casos válido e inválido en este caso llegamos al caso inválido como mencionamos no tiene caso seguir metiendo más robots porque nunca se va a poder arreglar esa condición así que que es lo que podemos hacer estamos de acuerdo que como esto pudo haber la nuestra cara era una incógnita en este momento tenemos una idea de cuánto podría valer acá porque este es un rango máximo por lo tanto podría ser que nuestra K sea el rango antes de que se hubiera muerto que lo hubiera muerto en este caso si yo no hubiera metido este 3 véanse que este sería un rango válido de 3, 5 y el 2 y al mismo tiempo sería el rango máximo entonces yo tendría que exacarme cuánto vale este rango y para eso estaban las fumas que habíamos mencionado anteriormente habíamos mencionado que el cálculo de un rango sería límite superior menos el límite inferior más 1 sin embargo aquí vemos algo más véanse que nuestro límite inferior está donde empieza el rango efectivamente pero nuestro límite superior está una posición más porque estábamos analizando que hubiera pasado si hubiera metido el robot en donde ya se perdía la condición nuestro límite superior sigue quedándose aquí por lo tanto estamos considerando una casilla extra por lo tanto pues tendríamos que quitarle esa casilla extra y eso nos queda que sería el límite superior menos el límite inferior otra forma de también mostrar el por qué ocurre sería la siguiente recuerdan que como habíamos dicho la resta no incluye al punto de origen es como si este no existiera el del rango superior y nos deja el rango que únicamente sería el válido que queríamos encontrar entonces ahí está eso es cuando aumenta ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar después para eso voy a hacer otro pequeño caso vamos a dejar esta acá arriba porque lo vamos a volver a retomar pero voy a hacer otro pequeño caso para ejemplificar otro posible escenario supongamos que tenemos otros 5 robots pero esta vez nuestro tamaño máximo es de 6 digamos que tenemos 3 de 1 uno de tamaño 2 y uno de tamaño 4 mejor que tamaño 5 en este caso vean que yo puedo partir de esta primera idea puedo tomar el primer elemento y digo no pues si es de 1 puedo seguir aumentando eso era peso 2 puedo seguir aumentando 3 puedo seguir aumentando y 5 puedo seguir aumentando porque el 100 podría tener peso 1 pero en este caso aquí vemos que el 5 ya se que se muera entonces nuestro primer rango válido habría sido esta sección que la marcamos como la primera acá vamos a tener una variable que nos guarde cual es nuestra K máxima que hemos adquirido que la llamaremos K y en este caso la K tendría que tener el valor límite superior menos límite inferior ahí está ahora que es lo que puedo hacer ahora vean que tenemos un rango de valores así que tengo el conjunto de todos los números que están desde un límite inferior a un límite superior entonces ahora tenemos que la suma de un límite inferior a un límite superior en este caso es mayor a L para cuando ya tenemos este caso similar entonces que es lo que puedo hacer tratar de disminuir el tamaño de esta suma y como lo puedo hacer quitando elementos que elementos me conviene quitar bueno vamos a checarlo de esta manera vamos de acuerdo que este rango del inicio una vez que ya vimos que cuando toca el 5 ya se pierde la propiedad entonces si vamos siguiendo aumentando elementos de todas maneras el peso seguiría siendo mayor por lo tanto debemos leer la posición 1 no pos 1 para la pos pos 1 su límite máximo del cual puede actuar sería de aquí para atrás entonces ya no me va a importar lo que haya de adelante porque pues para empezar no puede incluir ese rango bueno entonces ya vimos que la pos no va a ser útil desde este rango pero si va a ser útil de aquí para atrás así que ya tenemos la idea que podemos de este punto en adelante y olvidar que alguna vez visitamos este punto porque pues ya no nos va a ser útil de ahí en adelante entonces lo podemos quitar en otras palabras sería como si nuestro rango hubiera hecho esto se hubiera movido una posición a la derecha del límite inferior el 1 seguiría ahí pero nada más estaremos considerando esta posición como sabemos podemos quitarlo con una resta porque es el inverso y esto nos deja con un peso total de ah perdón no me consideramos todo hasta casi cierto esto nos deja un peso total de 9 unidades que sigue siendo superior ahora ¿qué es lo que yo puedo hacer al respecto? tenemos lo siguiente la suma de nuestro límite inferior 2 que en este caso es cuando lo movimos de una posición a la izquierda con el mismo límite superior sigue siendo mayor a L entonces ¿qué podemos detener de eso? que tenemos que seguir aumentando nuestro límite inferior hasta que esa suma ya sea valida ahora ¿tiene caso analizar la K que tenemos hasta este punto? realmente no la razón es la siguiente pongamos que este era nuestro límite inferior y nuestro límite superior como lo teníamos el rango que estábamos contando sería únicamente de la posición 1 hasta la posición 1 antes de que haya terminado mi rango esta sería como que nuestra K K1 que tomamos de nuestro ejemplo si yo hubiera disminuido en 1 mi límite que sería lo que estábamos haciendo quitando elementos vean véanse que la K secundaria o la K2 es menor a mi K1 si eso todavía no hubiera entrado tendría que quitarle otra unidad dándome una K3 que es todavía más pequeña por lo tanto vemos que si voy quitando elementos mi K todavía se va haciendo más pequeña por lo tanto no voy a poder tener cuál es mi K mínima en ese rango hasta que termine de sacar todos los elementos y ya sea una operación válida además que no tiene mucho sentido analizar una K en la cual la condición no se cumple porque sería como contar casos inválidos así que tenemos que esperar hasta que nuestra K sea válida y en este caso la K va a ser el número más pequeño posible y al mismo tiempo va a cumplir las condiciones y como ya mencionamos si nos hubiéramos movido una posición más a la izquierda la K tendría que ser inválida por lo tanto hasta ese punto sería una K válida hasta este momento pero no hacia atrás voy a hacerlo hacia adelante entonces vamos a poner el caso más en medio 5 de 6 1 1 2 5 habíamos mencionado que este sería nuestro rango que estamos checando del límite inferior límite superior y tuvimos que ir quitando elementos que nos fueron dejando este pequeño rango que tiene tamaño 9 pudimos quitarle otro elemento y dejarnos este con tamaño 8 quitarle otro más dejándonos este de tamaño 7 y quitándole otro más con este de tamaño 5 y pues nos va a quedar algo así entonces muchos se le estarán diciendo oye pero estás checando ya checaste el rango máximo que puede tener este límite inferior pero en que momento checaste el rango máximo que puede tener este o pueda tener este o pueda tener este nada más estás checando el rango máximo que puede tener esta bracilla por ejemplo pues bueno en cierta forma ya lo habíamos analizado ahorita vamos a explicar el por qué lo hemos analizado de la siguiente manera vean que como estamos agregando los elementos uno a uno tenemos lo siguiente supongamos que esté en un rango todavía válido y cuando le agregamos este elemento de acá ya dejó de ser inválido este tiene tamaño 1 entonces en este caso teníamos un arreglo que era válido y al agregar el siguiente elemento ya dejó de ser inválido lo que significaría tenemos este punto A este punto B vean que este también es el punto B porque estamos hablando de nuestra posición B más 1 también entonces estamos hablando de un elemento tendríamos que la suma de A a B más el elemento que está en B en 1 debemos leer A de B 1 B más 1 perdón esta cosa de acá tendría que cumplir que todo este valor es mayor a mi L para que ya no fuera válido entonces significa que este valor tiene ciertas propiedades que hacen que no pueda entrar vamos a analizar cuáles son las propiedades para ello pueden ocurrir cuatro escenarios posibles el primer escenario es que mi rango válido hubiera sido de exactamente L antes de agregar el otro valor entonces llamémosle a un peso inicial la suma que había de este rango en este caso lo vamos a poner que pasa si era igual a L si el peso era igual a L tenemos lo siguiente esto sería como tener una longitud L más llamémosle un peso del robot que vamos a agregar este es el peso del robot que agregamos tiene la condición que va a ser mayor a L y vemos que pues eso es verdad sabemos que el peso del robot tiene que ser mayor a 1 1 mayor o igual a 1 y por lo tanto pues si tenemos una L y le agregamos algo pues el valor va a ser mayor es como decir 5 más 1 es mayor a 5 porque no importa lo que le agregues a un número pues va a dejar de ser el número y va a ser mayor a ese número original entonces ya que lo hemos puesto de esta manera vamos a a ver cuánto le tendríamos que quitar para que vuelva a ser un valor válido el valor que tenemos actualmente es L más P robot entonces este es el peso que tengo actualmente entonces dense cuenta que yo tendría que quitar al menos un valor que sea si leamos de peso restar debería de cumplir que esto fuera con un peso menor igual a él ahora vean que podemos hacer una pequeña variable aquí podemos definir que el peso del robot menos el peso de restar vamos a definirlo dentro de una variable que me guarde cuál es la diferencia de estos dos o llamémosle a esa variable M entonces la M es la cantidad de restar o la diferencia que hay del peso del robot con el peso a restar ahora veamos algo más esto realmente me está diciendo que L más M es menor o igual a L entonces dense cuenta que como estamos agregando números pues esto se va a seguir rompiendo y el único caso en donde esto es válido es que la M sea negativa por lo tanto esto significa que menos M es igual a P restar menos P robot también cabe aclarar que cuando la M vale cero también entra en L porque es igual así que tenemos lo siguiente la menos M tendría que ser P restar menos P robot esto significa otra cosa más este valor tiene que ser en cierta forma positivo para que esta cosa que no esté M te dé un valor superior a menos L por lo tanto también tenemos que como esto debe de darnos un valor positivo P restar debe de ser mayor o igual a P robot porque porque si este es mayor a este el valor que me va a dar va a ser mayor a cero por lo tanto va a ser positivo y si es igual me va a dar cero entonces vemos que si menos M es cero L más cero es menor o igual a L porque L es igual a L si hubiera sido con un número positivo supongamos que P restar fuera de cinco lo que lo que voy a restar fuera cinco y el peso del robot que agregue fuera de cuatro tendría lo siguiente menos M es igual a uno L más M es menor o igual a L y vamos a sustituir porque no puedo poner menos con más menos M es igual a perdón M es igual a menos uno cambiamos de lugar y así nos queda y por lo tanto L menos uno es menor o igual a L y aquí lo que vemos es que aquí cuando la menos M es positiva el valor se vuelve negativo por lo tanto estamos restándole en lugar de sumarle a la L y eso siempre va a ser menor o igual a M así que aquí aquí ya tenemos la propiedad que nos está diciendo en qué punto ya lo tenemos que dejar de agregar entonces esta es nuestra primera propiedad cuando L más el P robot es mayor a L bueno perdón P inicial es igual a L perdón tenemos que la condición de cambio que tenemos que seguir es del P del robot que vamos a agregar debe de ser menor o igual al peso del que voy a restarle entonces este es cuando es igual bueno ¿qué hubiera pasado si el peso inicial fuera menor a M Peso inicial fuera menor a M vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer vamos a darnos cuenta que si le agregamos bueno peso inicial como es menor a L y sabemos que estos son enteros siempre vamos a a suponer que existe un número que si yo le agrego tal valor le voy a dar L eso lo podemos obtener mediante una resta simple y vamos a agregarle esto como una una M igual que sea la diferencia que hay de una L a un peso inicial por lo tanto estoy diciendo que de mi peso inicial si yo le sumo la M la M el valor va a ser igual a mi L no es lo que le faltaba para poder llegar entonces ahora aquí es lo que más me falta tengo que encontrar como lo puedo agrupar ahora veamos que hay algo más véanse que para que esto hubiera ocurrido que se hubiera excedido vamos a llamarle un bueno vamos a retomar el peso del robot que agregamos tenga que cumplir lo siguiente peso inicial más P robot debe de ser mayor a mi L que lo mismo es lo que debe de hacerse para que esto ya no lo vale entonces ¿de cuánto tuvo que haber sido el peso del robot? bueno si hubiera agregado un valor igual a mi M vean que el valor habría tenido que ser igual si hubiera agregado algo que fuera más pequeño que mi M el valor tendría que haber sido más pequeño que la L así que de todas maneras no sería válido en esta condición de acá claro entonces significa que P robot es mayor a mi M entonces ¿por cuánto? esto es lo que hay que averiguar ya vimos que nuestro peso del robot es mayor a M ya vimos que nuestra M es igual a L menos el peso inicial ya vimos que si sumamos el peso inicial más M te va a dar una L entonces lo que tenemos en este momento cuando le agregamos el robot fue peso inicial más P robot entonces vamos a sustituir esta fórmula de acá bueno está más simplificada estamos con esta peso inicial es igual es igual al L menos la M eso es lo que nos está diciendo es que el peso que yo tenía originalmente es la longitud máxima que yo podría haber tenido o el peso máximo que tendría si lo hubiera quitado lo que me faltaba para llegar a él así que vemos que eso se puede lógicamente ver que es verdad entonces ya que vimos que este sería nuestro peso inicial podemos sustituirlo en esta fórmula L vamos a quitar esta porque pues ya lo vimos pues en este caso L más L menos M que es lo que va a ser el peso inicial más el peso del robot debe de cero mayor a mi L ahí está entonces ahora ¿qué es lo que podemos cachar de esto? podemos restarle las L a ambos lados de la misma ecuación entonces tenemos una ecuación funciona prácticamente igual a una ecuación normal solamente que pues es como si hubiera puesto la siguiente propiedad digamos que tenía 5 es mayor a 3 si yo le hubiera sumado 5 a ambos de la ecuación 5 más 5 de todas maneras es mayor a 3 más 5 ¿no? porque de todas maneras este ya era dos unidades más grandes y si le hubiera agregado 5 unidades de todas maneras este sería dos unidades más pequeño así que yo le puedo restar L unidades a cada lado de la ecuación y pasa lo mismo que acá arriba entonces yo puedo poner que menos M más P robo es mayor a 0 y yo puedo hacer la misma operación pero sumándole M a ambos lados de la ecuación para que aquí se elimine por lo tanto tengo que P robo debe de ser mayor a M ok entonces esta es la forma en la cual podemos demostrar lo que habíamos mencionado el P robot como vimos habíamos dicho que tendría que ser mayor a M para que esta ecuación fuera real y como vimos aquí la acabamos de comprobar de por si era algo que se podía ver fácilmente con esto lo podemos demostrar ya con total seguridad ahora tenemos que encontrar cual tiene que ser el P restar para que podamos tener la ecuación otra vez funcional denominemos a un P restar y vean que debe de tener las siguientes condiciones el peso inicial más mi M que sería lo que yo tenía originalmente ah perdón peso inicial más P robot que es lo que yo hice con este rango menos un P a restar tiene que ser menor o igual a M para que esto vuelva a ser otra vez válido entonces vean que este es nuestro caso inicial cuando agregamos el robot que no cabía y esto de acá es lo que tenemos que restar para que otra vez vuelva a ser otra vez funcional ahora podemos volver a hacer el intercambio de variables cambiando el P inicial P inicial como ya lo habíamos mencionado es L menos M entonces yo puedo tener que L menos M más peso del robot menos P a restar es menor o igual a L y en este caso vemos que pasa lo mismo ponemos quitarlos de ambos lados podemos sumarle las M en ambos lados y en este caso vemos lo siguiente podemos encontrar cuánto es el P a restar así que podemos hacer un cambio de las variables como lo habíamos visto como sumas como ya hemos visto es como una ecuación normal esto nos deja que P robot menos M es menor o igual a mi P a restar y ahí está entonces el peso del robot menos lo que le faltaba debe ser menor o igual a lo que está o dicho para volverlo más sencillamente cambiamos los dos lados de lugar y cambiamos el signo para que de todas maneras este siga siendo mayor P a restar es mayor o igual a P robot menos la M entonces ya tenemos que el peso a restar debe ser el peso del robot menos M como mínimo visto como rangos tenemos este rango de acá y bueno que sería el válido y supongamos que vamos a hacer una extensión más que es nuestra M lo que le faltaba para que llegara al límite y en la calle es el peso del robot que que le agregamos ahora vean que ocurre algo algo gracioso aquí el peso del robot realmente lo podemos representar como esto hasta aquí es donde llegó nuestro límite por lo tanto vemos que el peso del robot tiene dos espacios realmente en el tamaño el primero es el tamaño que tiene con la M eso quiere decir que nuestro robot se compone de dos partes el primero es el que inunda la M y el otro es el peso que se excede ¿por qué digo que una parte se va a la M? porque es el espacio que le faltaba entonces no podía haberse excedido o no podía haber sido inválido si no hubiera llenado toda esta M y entonces esto le quedaría todavía un espacio que excede porque si no existiera ese espacio significaría que el peso actual más la M tendría que ser L por esta de acá entonces como vemos aquí tenemos un pedazo que excede entonces como ya vimos esto se fragmenta en dos pedazos el robot que compone una parte de M y una parte restante entonces como ya habíamos dicho vamos a quitar este pedazo de acá que poco lo que llegamos a esta fórmula de arriba el p-robot realmente está compuesto de la M más un rango extra ¿no? entonces k-restar es mayor o igual a M más extra menos M quitamos estos dos y p-restar es mayor o igual a mi extra y aquí como vemos esto tiene sentido ¿no? si yo le quito el extra el valor va a ser igual a la L por lo tanto va a ser válido entonces ya tenemos estas dos condiciones cuando el peso inicial es igual a L y cuando el peso inicial es menor a L los otros casos que habíamos mencionado serían vistos del lado opuesto el imaginarnos que la L todavía no había sido invadida totalmente y que la L estaba a punto de vista de ser excedido sin embargo como sabemos la L cuando se excede ya sería un caso invadido así que no tiene caso de revisarla y cuando la L todavía no ha sido invadido se comprueba con esta data ya tenemos las cuatro condiciones que mencioné anteriormente entonces cuando el peso inicial es igual a la L el peso del robot es menor o igual al peso de restar y cuando el peso inicial es menor a L habíamos mencionado que el peso a restar vamos a hacerlo aquí peso a restar debe ser mayor o igual al robot menos M entonces ya tenemos estas dos fórmulas entonces en este punto ya podemos analizar los cambios que tenemos que hacer para irle quitando hasta que se avale ahora otra cosa más recordemos que únicamente estamos agregando los valores uno por uno y por lo tanto P-Robot solo hace referencia a un robot ahora si a explicar lo que habíamos mencionado de los rangos explicando el primer rango con la extensión que habíamos llegado hasta el límite tenemos ya explicado todo el rango inicial este no tenemos realmente por qué tener dudas porque no hay elementos a la izquierda así que realmente ese sería un límite máximo pero vamos con el siguiente en este caso habíamos planteado que redujeramos el límite en una casilla entonces aquí es donde podemos ocupar estas dos fórmulas para podernos darnos cuenta porque realmente así estamos analizando todo en este caso podemos hacer lo siguiente si voy quitando elementos desde un rango inicial a un rango final realmente es como si yo estuviera quitando la suma de todos los elementos anteriores entonces vamos a ejemplificar un poco si yo hubiera quitado el primer elemento realmente me había deshecho de un robot por lo tanto el P-Restar hubiera sido igual a 1 si hubiera quitado los dos primeros el peso total que quito es de 2 el P-Restar fue de 2 si hubiera quitado los tres primeros el peso de Restar sería de 3 el P-Restar sería igual a 3 si hubiera quitado los cuatro primeros habría tenido un peso total de 5 2-1-1-1-1 y eso nos deja que un P-Restar sería de 5 unidades entonces como ya vemos el P-Restar tendría ese tamaño ahora vamos a ocupar estas fórmulas que habíamos ocupado en este caso nuestro rango original que teníamos era de este 2-1-1-1-1-1 para este caso P-Inicial P-Inicial es igual a 5 y nuestra L es igual a 6 ahora vamos a quitar esto vamos a subir esto P-Inicial P-Inicial es igual a 5 y la L es igual a 6 en este caso vemos que P-Inicial es menor a L así que vamos a ocupar esta fórmula de acá la M para este caso sería 1 porque le falta 1 para llegar a la L agregamosle M es igual a 1 ok ahora vamos a ver que P-Restar o lo que tengo que restar tendría que ser mayor o igual al P-Robot o sea el robot que yo agregue que en este caso es el 5 menos la M entonces yo tendría que encontrar un P-Restar que fuera 5 menos 1 eso es lo que yo tendría que restar para que el rango vuelva a ser válido si yo hubiera quitado el primer elemento vemos que me hubiera quitado nada más 1 si quito el segundo me quita 2 entonces P-Restar realmente tendría que ser mayor o igual a 4 pero si quito este segundo no se va a satisfacer de todo a 1 si quito el tercero se sigue sin satisfacer que corresponde a este 1 pero si quito este 2 que corresponde a este 5 de unidades a P-Restar aquí vemos que 5 es mayor a igual a 4 y por eso por lo que no fue válido sino hasta que quité el 2 únicamente me quedé con el 1 con el 5 perdón ahora ahora si vamos a contestar ya una vez que vimos ese análisis ya con fórmulas matemáticas comprobado y todo vamos a ver en qué momento yo analicé el límite máximo de este de este de este la respuesta es ahí mismo les voy a explicar el porqué vean que si yo hubiera partido con algo que estuviera anterior a un límite inferior realmente lo hubiera considerado cuando analicé el del primero sin embargo pues como ya analicé el primero no tiene caso de empezar desde ahí ese límite inferior ya quedó hecho así que cuando aumenté mi límite inferior más posición a la derecha quedó aquí entonces mi límite inferior estaba como que considerando todo este espacio ahora vamos a checar otra propiedad más ustedes estarán pensando ok aquí todavía era válido si hubiera quitado un elemento tal vez sería válido ¿no? o tal vez habría otra variante que haga que dentro de ese rango sea válido sin necesariamente irnos hasta allá y aquí es donde empieza lo interesante vean que nuestro rango original era una suma de elementos que estaban dentro de un rango límite inferior y límite superior si yo hubiera aumentado mi límite inferior en uno estamos quitando a un robot vamos a llamarle peso uno que sería de límite inferior o bueno el elemento que está en el límite inferior y vamos a tener que el perro robot sería igual al límite superior en caso que yo lo hubiera aumentado en uno entonces sería el peso del límite superior el último que ya no cabe entonces ¿qué es lo que pasa acá? digamos que este es nuestro peso podemos asegurar que una posición antes de que esta fórmula no fuera cierta o sea aquí sea la única sea el caso máximo y la respuesta es sí ¿cómo lo puedo demostrar? de la siguiente manera este es nuestro peso uno según nuestra fórmula de acá así que pongamos una suma que está desde el elemento al límite inferior al límite superior y esta cosa le vamos a restar el peso uno porque lo movimos una función a la derecha ahora tenemos que darnos cuenta que si esto tiene la siguiente condición suma el límite inferior límite superior menos peso uno es mayor al l el rango tendría que ser de todas maneras inválido así que yo tengo que quitar elementos para que el rango sea válido otra vez si yo lo voy quitando de la izquierda véanse que ahora si estoy ignorando este rango pudo haber sido que encontrar hasta donde estaba su límite máximo así que yo lo puedo encontrar quitando elementos del lado derecho para poder seguir manteniendo mi límite inferior en esta casa y poder ahora sí ver cuál es la extensión máxima desde este límite inferior por lo tanto aquí necesitamos el perro bot que es el límite superior entonces para eso vamos a ocupar la operación inversa el rango original que teníamos era una suma que iba de li a ls de por sí esto ya era mayor a l porque si no no habríamos tenido la necesidad de mover el límite inferior entonces ya que checamos que esto es un límite que no pasaba de todas maneras esto ocurría precisamente porque de por sí suma del límite inferior con un límite superior menos 1 esto quiere decir si no hubiera incluido el perro bot que hizo que ya no ocupiera el valor ahora sí sería el menor o igual a l por lo tanto esto lo podemos representar como suma de l i ls menos perro bot esto sí es menor o igual a l entonces vamos a hacer una combinación de estas dos fórmulas para eso esto es como si yo hubiera quitado este último elemento ahora supongamos otra vez que nuestro límite inferior se movía en 1 y nuestro valor sigue siendo mayor si yo quito este elemento tendría lo siguiente tendría un valor que sería semejante a una suma de un límite inferior más 1 porque lo volvimos una casilla la izquierda a la derecha y un límite superior menos 1 porque ignoramos el perro bot entonces esto vamos a probar que es menor o igual a l para esto vamos a tomar esta y esta proposición vean esta proposición es como agregarle una posición más al límite inferior porque estamos quitando el robot que estaba al principio y esta sería una proposición que estaría diciendo le estamos agregando estamos quitando una posición al límite superior entonces límite superior menos 1 de por sí límite inferior coma límite superior menos 1 como lo vimos aquí es menor o igual a l este es válido ahora el caso que tenemos acá sería de este mismo límite quitándole el primer elemento por lo tanto sería como restarle al P1 que es el primer robot y como hemos visto este espeso siempre va a ser un número entero así que el valor se va a seguir siendo menor o igual a l es más va a ser menor por las condiciones que ya habíamos mencionado y por lo tanto esto demuestra que la posición máxima si el siguiente elemento cuando vemos el límite inferior no entraba sería el del mismo rango que tenía el anterior ok he mostrado eso vamos por la última entonces como vemos cuando dijimos que este rango no nos importa y lo reducimos realmente así lo analizamos el rango máximo es una posición antes y como hemos mencionado no nos interesa es acá porque cada vez que lo movamos el límite va a ser más pequeño entonces cuando el rango máximo no cabe realmente si lo estamos analizando con una posición antes así que cuando movemos el límite inferior checamos todos los que se movieron entonces cada vez que movemos un límite inferior aseguramos que estamos checando otro rango más vamos con la siguiente proposición volvamos a este mismo ejemplo y ya pongámonos a bueno una pequeña prueba de escritorio este ejemplo este es el primer rango como mencionamos porque era 1,1,1,2 que es igual a 5 y el 5 ya es lo que lo mata así que nuestro primer acá sería una posición antes este rango ahora ya que checamos este rango es correcto vamos a movernos una posición a la izquierda para eliminar elementos eso checa automáticamente este rango por la propiedad anterior que les decía que el rango máximo sería el mismo que el anterior como este todavía sigue sin caber porque 5 más 2 más 1 más 1 es 9 tengo que quitar otro nos deja esta nueva acá que el, bueno la carrera le está aquí sin embargo le ponemos que ahora estamos analizando la posición siguiente entonces esto nos deja un total de 1 más 2 más 5 que es igual a 8 y sigue siendo mayor tenemos que quitarle más 2 y 5 entonces el rango máximo del siguiente sería únicamente este 2 porque como vemos tiene que analizar igual que la otra el último dígito y únicamente tendríamos las dos unidades ahora esto además nos está probando otra propiedad más ya vimos que a la izquierda ocurre sin problema ahora falta que pasa a la derecha a la izquierda pero vemos lo de la derecha falta ver lo que pasa a la izquierda en este caso como todos tienen como rango máximo la misma posición podemos encontrar algo más como este rango a la izquierda tú vas a llegar de aquí hasta esta posición como les había mencionado anteriormente podemos hacer los armados de dos rangos ya sea de izquierda a derecha como de derecha a izquierda entonces como este rango es válido significa que este valor de acá es más pequeño cosa que entonces como este rango era posible este rango más pequeño también es posible porque tiene menos peso este rango de acá también es posible porque tiene menos peso igual que este de acá entonces como estamos viendo estas expresiones escaleras son como subconjuntos de este grandote como este grandote era válido esta tendría la K máximo debido a que estas de acá pues sí son K más pequeñas pero pudieron haberse extendido una posición más a la izquierda cosa que las analizamos cuando empezamos desde ese punto entonces eso nos prueba que no tenemos por qué preocuparnos por los que van de derecha a izquierda porque ya las analizamos anteriormente lo único que hay que hacer es ignorar esta propiedad porque si no estaríamos haciendo un error ahora sí ya con todo eso empezamos con el rango 1 y lo aumentamos hasta que llegamos al 5 como ya mencionamos vamos reduciendo lo que va dando la K puedo reducirla hasta que únicamente me queda el número 5 por lo que ya hemos mencionado y como este rango ya es válido ahora sí puedo empezar a extenderme otra vez a la derecha la razón es la siguiente supongamos que tenemos una suma de un límite inferior y un límite superior si esta cosa es mayor a L si yo le quiero agregar otro robot más sería lo siguiente suma de Li coma LS más un P-Robot que sería el P-Robot que quiero agregar sin embargo como el P-Robot es positivo si de por sí esto ya era mayor a L pues esto va a ser todavía más grande que L así que pues si voy agregando elementos a la derecha estoy como que haciendo una barbaridad por lo tanto pues únicamente voy a poder aumentar cuando ya la condición sea valia ahora pongámosle más números pongámosle que sigue un 1 un 1 un 1 y un 2 muchos estarán pensando pues ok ya vimos que en este caso esta sería nuestra segunda K mínima y le hago una fórmula que me quede con el mínimo de mi K actual y del rango que acabo de adquirir que como sabemos sería fin menos inicio más 1 porque hay que contar el mismo arreglo pero mira el rango de la red entonces sería esto de acá sin embargo pues no sabemos muy bien esta sería nuestra K mínima y muchos estarán pensando bueno pues si ya tienes una K mínima no tiene caso analizar Ks más grandes pero les voy a mostrar que realmente si conviene porque para empezar es más sencillo programarlo a que busques Ks más grandes a que nada más lo programes con unos pequeños rangitos además que si lo programas con rangitos puede que ocurra un error por ahí que lo voy a también no mencionar entonces vamos a vamos a seguir con eso y al final les voy a dar el por qué si tenemos que hacerlo hasta la K máxima y no hasta la K mínima que tenemos hasta ahorita si yo me hubiera quedado en este caso con la K mínima esto quiere decir que únicamente analice de un elemento si yo hubiera intentado agregar este elemento con tamaño 2 realmente ya estaría como que diciendo oye estás haciendo cosas que no estás checando un rango más grande entonces realmente no tendría sentido agregar ese dato y pues en este caso como que empieza a haber un pequeño conflicto no puedo crecer si no aumento mi K y si no estoy confiando los casos donde una K es más grande pues entonces me estoy perdiendo de esta posición en adelante y me quedaría en un bucle infinito porque no puedo crecer así que realmente si nos interesa checar las K más grandes además que es más sencillo de programar de esa forma entonces aquí checamos el siguiente elemento porque bueno tenemos 5 números la suma como 5 agregamos el siguiente elemento y tenemos 1 más 6 ah pues todavía es posible agregamos otro con suma 7 agregamos el siguiente y tenemos suma 8 y el siguiente y tendríamos ah perdón 5 o 6 únicamente sería hasta acá olvide que el peso era 6 máximo entonces ahora sí tendríamos 5 más 1 más 1 que es 7 y ahí es donde se excede y ahora lo mismo se vuelve a repetir ahí vemos que nuestra K mínima actualmente es igual a 1 y aquí sería como que el primer marcado del primer rango posible que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 menos 4 más 1 6 menos 4 que es igual a 2 que sería tomar estos dos rangos que como no es más pequeña la K actual me quedo con la K la de ahorita y como vemos pues no puedes afectar el resultado de la K voy quitando los elementos uno por uno hasta que me voy al infinito ahora la pregunta es ¿hasta qué momento debes de dejar de hacer eso? bueno pues la respuesta es la siguiente debes de dejar de hacer el aumento digamos tenemos cuatro robots hacemos un rango de hoy y de inicio vemos que vamos a empezar a crecer estamos de acuerdo que nuestro algoritmo se basa en ir agregando robots si es que existen entonces el primer caso en donde ya no vamos a poder hacer nuestro algoritmo va a ser cuando ya no nos quedan más robots por meter entonces supongamos el siguiente caso todos los robots tienen peso uno son cuatro y el peso máximo es cuatro por ejemplo entonces el primero pues todavía hay espacio meto el segundo hay espacio hay espacio y hay espacio y en este punto nuestro programa diría bueno mete otro ¿no? pero ya no existe entonces aquí es cuando nos damos cuenta que pues como no podemos agregar otro valor este sería nuestro rango máximo ¿no? este sería nuestro rango máximo debido a que pues la extensión de este límite inferior no puede ser más grande y entonces aquí le hacemos la misma asignación que K es igual al mínimo de lo que tenga y fin menos y mínimo y ahí está entonces ¿cuál es nuestra condición de ruptura? que fin sea menor a n vean que esto es uno, uno, dos, tres si en este caso la n es cuatro cuando el fin trata de checar lo que hay en el espacio de cuatro eso ya no sería un caso válido así que nuestra condición de cierre es que fin sea menor a n eso es cuando tenemos un caso que se va extendiendo y sería la primera condición ahora notemos algo más no solamente tenemos que quedarnos con eso cuando hacemos la primera extensión este es nuestro límite máximo o límite inferior y límite superior con una extensión máxima posible veamos que este rango es el que debe ser considerado y además este es el único caso en el que el chequeo del primer rango cuando se extiende debe de ser considerado es el único y vamos a mostrar el porqué en este caso ya hemos demostrado que la casa igual al límite superior menos límite inferior este caso debe de ser el único válido debido a que si en este que únicamente me va a ocurrir que no puedo agregar elementos si la suma que ya tenía de un límite inferior a un límite superior que como vimos límite superior va a ser igual a n porque cuando dijimos que es la condición de cierre todavía sea menor igual a l por lo tanto todavía pudo haberse extendido más y por lo tanto toda esta para generar a valida entonces todo este caso es posible sin embargo si hubiéramos pasado lo contrario que no hubiera sido que se siguiera extendiendo sino que fuera que fuéramos eliminando y después corriéndola tendríamos lo siguiente la suma del límite inferior a un límite superior que no tiende a n es mayor a l porque por ejemplo sería que aquí fuera de peso de año 2 y el máximo para d4 la suma de estos elementos debería de ser de todas maneras mayor a l entonces una vez que vemos que esto va a ocurrir pues la k tendría que ser de valor menor y lo quedamos con la más pequeña así que por esa misma razón ya checamos que la k más grande se considera en este caso cuando se extiende y se pasa porque se calice quitando pedazos de la k la k se va a ir reduciendo y nos va a dar que ese es el verdadero resultado mínimo entonces lo único que no está haciendo es repetir el algoritmo hasta que nuestro fin sea menor bueno sea igual a la r vamos eso y como tenemos nuestra k al final lo único que tengo que hacer es imprimirla acá que nos salió del resultado y pues esa sería la solución bueno pues vamos a checar la solución con el código entonces tenemos algo similar esto es la solución o el código que pone la solución con 100 puntos del barrido como vemos tenemos definido los robots como una variable llamada robots y tenemos el tamaño máximo igual a y es el a 5 más 2 esto es debido a que como estamos checando los mínimos tenemos que asignarle a t máximo un valor que se aproxima al infinito para que el mínimo de cualquier valor principal pueda ser la misma acá entonces en este caso hacemos la clásica lectura de los robots y esta parte es lo que corresponde a todo el algoritmo del programa que como podemos ver es demasiado corta son en escasas líneas entonces que es lo que vemos en cada línea la primera vemos que está la condición que habíamos mencionado de cierre de cierre que era que el fina fuera menor a mien luego tenemos un pequeño well que va a empezar a aumentar el rango del principio mientras el fin sea menor a m y la suma sea menor igual a l esto quiere decir que vas a ir metiendo los robots al rango mientras todavía tengas espacio en la trajinera y todavía tengas robots y vas a ir sumando todo eso y en este caso ya tomas ese rango como un rango posible máximo y de aquí en adelante estás haciendo el caso en el que tienes que ir reduciendo los elementos porque la suma fue mayor a l por lo tanto estás quitando el primer elemento de cada robot y aumentando el mismo el rango y sacas el máximo de ese rango bueno el mínimo de los máximos de ese rango y al final la solución queda en el tmax por lo tanto ahí estaría la solución ahora ¿por qué mencioné que esto podría cambiar una solución de n-log-n a una solución de odn? bueno la razón es la siguiente es a quitar esto la razón es la siguiente muchos 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 piensan que la solución de este problema sería como sacar una búsqueda binaria para encontrarla acá recordemos que la gráfica de nuestra cara era igual a esto en el cual la K se encontraba en un punto y a partir de ahí en adelante ya no era posible y hacia atrás seguía siendo posible por lo tanto muchos querían encontrar esta K mediante una búsqueda binaria que como sabemos tiene complejidad log-2dm entonces como hacen a lo mucho bueno checan cada rango que tenga tamaño K sabemos que si hubiera sido K igual a 1 serían n rangos diferentes porque sería meter cada robot en un rango tómalo mucho en el n-log-n operaciones sin embargo al nuestro lo que hace es lo siguiente toma desde la primera posición y empieza a crecer mientras hayan robots eso quiere decir que va a empezar a crecer desde la posición 0 hasta la posición n con lo cual son n operaciones para la posición del fin sin embargo el del inicio también podría llegar hasta la posición n que sería el caso cuando el robot del final sea lo único que pueda ser en la trajinera por lo tanto el inicio avanza n posiciones máximas y el fin también dejando una complejidad de O2dm que se puede representar con una complejidad lineal de O2dm y pues bueno eso sería todo ahora ¿en qué puntos podemos sacar problemas que sean similares a esto y aprovecharnos de esta regla? pues bueno realmente son sencillos de percatarse de ellos porque son muy similares a este los problemas en los cuales se puede ocupar este truco son aquellos en los cuales para empezar te están pidiendo un rango de valores los cuales tengan un inverso para que puedan funcionar con un barrido y al mismo tiempo tengan la condición la cual te cumplan con las operaciones que para empezar tienen que tener inverso para el segundo que deben de ser simétricas como ya lo habíamos mencionado y como tercera condición debe de cumplirse algo similar a lo que habíamos mencionado cuando un robot ya no cabía y teníamos que irlo quitando de adelante para atrás y la condición se puede representar con simplemente tener una operación en la cual se exceda por un elemento P pueda ser reconstruida mediante sus conjuntos de un rango que empiece desde nuestro límite inferior original hasta un límite superior primo eso quiere decir que podamos eliminar elementos de un rango y aún así nos quede una solución igual que no importe el orden en que haga las operaciones y que la solución de un problema sea simétrica entonces ya con todas esas tres condiciones y todas se cumplen podemos realizar un barrido de este tipo y resolver un problema en complejidad ODN pues bueno eso sería todo por la explicación espero que no tengan dudas y pues muchas gracias no bueno bueno vamos a la siguiente no 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 veo yo por aquí preguntas entonces vamos a la siguiente presentación de este David David prende a ti tu cámara para que te ubiquen hola 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 y nomás deje comentarle también estuve en la vía americana este año y es medallista de bronce ¿verdad? sí ok bueno este como tenemos un problema a veces con la velocidad y la transmisión te sugiero que ya apaga tu cámara y inicies que es lo que necesitas de nosotros y ya ah pues nada más compartir pantalla pero creo que ya está el permiso ¿verdad? ya se ve mi pizarrón sí ya ok pues vamos a ver el problema de feria de negocios que por los resultados del examen parece que fue el que más se les complicó pero vamos a ver que en realidad la idea es bastante similar a la del problema pasado pues bueno entonces primero tenemos que entender bien qué es lo que nos está pidiendo el problema nos dan una n nos dan n valores de c y n valores de p voy a copiar el caso de ejemplo entonces nos piden calcular cuánto dinero se acumula en en cada puesto la c es la cantidad inicial de dinero de cada persona y la p es el dinero máximo que podemos invertir en ese puesto pues bien entonces tenemos que va una persona da da su dinero en el 1 camina al 2 da su dinero en el 2 camina al 3 y así hasta que se le acaben los puestos o se le acaba el dinero lo que pase primero cada persona da lo máximo que pueda pagar en cada puesto entonces viendo este ejemplo tendríamos que la persona 1 da 5 en el puesto 1 le quedan 5 y luego da 5 en el puesto 2 porque le quedaban 5 podía dar 7 pero no le alcanzó luego la persona 2 empieza en el 2 bueno eso es importante la persona ahí empieza en el puesto número y aquí da 7 porque tiene 10 y le quedan 3 y luego aquí da 2 porque el máximo es de 2 se le acabaron los puestos y ya ahí quedó luego la persona 3 empieza en el puesto 3 como tiene 5 y el máximo es de 2 pues paga 2 al final estas cantidades se suman y obtenemos nuestro resultado esto es básicamente lo que lo que pide el problema ¿no? entonces al resolver este primer caso de prueba podemos ver que el problema se puede resolver en una primera instancia utilizando precisamente este algoritmo ¿no? el algoritmo dice que por cada persona pasa por todos los puestos ¿no? entonces hay que checar la condición de que la persona siga teniendo dinero en cada puesto da el máximo de dinero que tiene y el máximo de dinero que acepta el puesto y se va acumulando en bueno en este caso la respuesta entonces tenemos O de N personas y tenemos O de N puestos al multiplicar esto obtenemos una complejidad general de este algoritmo de O de N cuadrada que me parece que pasaba a la primera subtarea donde N es menor o igual a 1000 o algo parecido pues bueno entonces vamos a ver el segundo caso por aquí y vamos a obtener más información de él vamos a seguir el mismo método estos son los puestos entonces vamos a ver la persona 1 empieza en el puesto 1 y da 9 le quedan 21 se pasa al puesto 2 y da 10 le quedan 11 pasa al puesto 3 y da 11 que es lo que le queda y ya no le queda nada más llega la persona 2 inicia en el 2 y da 10 le quedan 15 pasa al 3 y da 12 le quedan 3 y los dan el 4 la persona 3 inicia en el 3 y da 12 le quedan 8 en el 4 puede dar 4 y da su máximo y le quedan 4 se pasa al 5 y da los 4 que le quedan la persona 4 inicia en el 4 da el máximo que puede dar ahí le quedan 11 y da esos 11 en el puesto 5 la persona 5 inicia en el 5 y da los 10 máximos que tiene entonces aquí recuperamos la suma acumulada nos daría 9 20 35 11 25 y esa es la respuesta del caso 2 pero aquí podemos hacer una observación que creo que es clave para poder resolver este problema tenemos que el total de cada puesto es cuántas personas pagaron por ese puesto completamente o sea su precio original más algún costo que le quedó alguien por ahí esas son las dos personas a las que le alcanzó el dinero para pagar completamente en este caso el puesto 3 y entonces ahora podemos visualizar el problema de una manera diferente sabemos que la persona 1 pagó por el 1 completamente por el 2 completamente y por el 3 ya no sabemos que la persona 2 pagó por el 2 completamente pagó por el 3 completamente y por el 4 no la persona 3 pagó por el 3 completamente por el 4 completamente y ya la persona 4 pagó por el 4 y la persona 5 ah no es cierto la persona 5 no alcanzó a pagar ninguno completamente entonces podemos transformar esto a una especie de rangos que es para la persona y cuál es el rango de puestos que pueda pagar completamente y resulta que al acumular estos rangos en la vertical obtenemos en este caso cuántas personas en total pueden pagar por ese puesto y entonces ya tenemos una primera aproximación a cómo podría ser la solución el problema es que estos rangos pueden pueden bien ocupar todo el espacio ¿no? y entonces eso ocasionaría que tuviéramos la misma complejidad que la que teníamos en el primer algoritmo primero vamos a enfocarnos en cómo encontrar para cada inicio de un rango su final eficientemente y para hacer esto podemos utilizar igual que en el problema pasado un arreglo de acumulados sobre los precios pues bueno entonces ubicamos a la primera persona esta tenía 30 de dinero inicial entonces a partir de este punto del punto donde inicia sabemos que puede pagar ese mismo el siguiente y el siguiente y después de un punto ella nunca va a poder pagar porque no le alcanza y al hacer esta gráfica obtenemos algo muy muy parecido a lo que vimos en el problema pasado en el eje de las x tenemos el índice y en las y solo tenemos un valor 0 o 1 si nos dice si esta persona puede pagar completamente en ese índice o no puede lo que obtenemos es algo como esto puede pagar en toda una región y después de un punto ya nunca va a poder pagar y y bueno pues llamemos a este punto k que es el máximo y en teoría pues hay que hacer exactamente lo mismo que que hicimos en el problema pasado utilizamos una búsqueda binaria y obtenemos este valor de k que es lo que preguntamos si la suma desde este punto inicial hasta el punto que estamos preguntando bueno en este caso la suma acumulada está si ese es mayor a lo que tenemos de presupuesto pues no podemos pagar todo ese rango ya nos excedimos estaríamos como por aquí entonces reducimos el espacio de búsqueda preguntamos por uno más pequeño si esa suma es menor al presupuesto que tenemos entonces si podemos pagar todo ese rango estaríamos por aquí entonces vamos reduciendo los rangos hasta que eventualmente encontramos un único punto que es la k y bueno pues ya cuando vean esta clase de gráficas y quieran encontrarla acá pues ya ni lo piensen es búsqueda binaria directamente ya resolvimos cómo obtener cada fin de un rango en tiempo o log n por la búsqueda binaria el problema es que ahora teniendo el inicio y el final de un rango si seguimos pasando por todos los puntos de él y sumando pues aquí hay una persona más que puede pagarte completo seguimos teniendo la misma complejidad que teníamos al inicio de o n cuadrada porque hay n rangos y pasas por n casillas ¿no? y entonces queremos evitar esto y aquí va a entrar una idea muy muy ingeniosa que ya se ha vuelto técnica y bueno es importante verla esta técnica se conoce como sweep line ¿en qué consiste? consiste en que en vez de representar el rango como un un rango activo lo representamos con dos eventos un evento que inicia el rango y un evento que termina el rango como en este caso queremos acumular rangos verticalmente entonces podemos representar el inicio de un rango con un más uno y el fin de un rango con un menos uno este menos uno se pone en la siguiente posición en la que el rango es todavía activo por ejemplo veamos este rango con igual a uno es activo en el uno y en el dos entonces ponemos un menos uno en el siguiente que es el tres el segundo rango empieza a ser activo desde el dos y deja de ser activo en el cuatro el tercer rango es activo desde el tres y deja de ser activo en el cinco el cuarto rango es activo en el cuatro y deja de ser activo en el cinco y el último rango el último rango empieza a ser activo en el cinco pero como no alcanzó a cubrir a nadie entonces terminaría técnicamente uno antes pero como queremos saber el siguiente entonces inmediatamente ahí termina luego resulta que al acumular estas cantidades al ir acumulando estas cantidades podemos obtener cuántas personas son activas completamente en un punto fijo acumulamos la primera y tenemos que hay una persona que paga completo acumulamos la segunda y sabemos que en ese punto hay dos personas que pagan completo acumulamos la tercera y sabemos que en ese punto hay dos personas que pagan completo acumulamos la cuarta y sabemos que en ese hay dos personas que pagan completo y al acumular la final obtenemos que en ese punto ya nadie paga completo entonces podemos utilizar estos valores que tenemos los multiplicamos por los valores del precio de cada puesto su precio completo original y obtenemos una suma que es bastante parecida a la que nos encontraríamos en la salida y ahora ¿qué le falta a esta suma? a esta suma simplemente le falta cuál es el residuo de lo que una persona alcanzó a pagarte pero no te alcanzó a pagar completo o sea lo que a él le sobró y que te dio a ti entonces veamos esto por aquí voy a copiar el caso de ejemplo para que no haya confusión pues bien entonces pasamos por cada persona obtenemos hasta donde llega a pagar completo esta llegaba a dos y a la siguiente posición que sería esta de aquí le agregamos un costo extra de cuánto esa persona le sobró después de pagar a todas las anteriores y que me puede pagar a mí eso lo calculamos como la suma acumulada del rango que pagó menos el presupuesto que tenía en este caso sería 19 y tenía 30 entonces a este le alcanzó a pagar 11 que este es precisamente el 11 que teníamos por aquí ese ya no era el precio completo pero es lo que lo que tenía para pagarle entonces haríamos eso con con cada persona ahora pasamos a esta persona de aquí obtenemos cuál es el punto máximo que puede pagar completo que era 3 y al siguiente del 3 le asignamos el valor de la suma acumulada del rango que pagó su presupuesto menos la suma acumulada que en este caso sería 1 no 3 ahí no es 3 es 2 en el PC último ah sí perdón 3 no si es 3 según yo ¿por qué? el 2 este se pagó nomás aquí y aquí pagó completo eso da 24 y tenía 25 ah sí perdón 1 no pagó pagó 22 sí pagó 22 entonces le quedan 3 si pagó 22 le quedan 3 pero nada más pagó 2 completo ah sí vamos a aclarar este punto y qué bueno que que lo remarca porque es importante este PC que es el precio completo no es cuántos le alcanzó a pagar completo sino el índice del último al que le alcanzó a pagar completo que en este caso sería el 3 el 2 le pagó al 2 completo y al 3 completo ok ok ya entendí es otra cosa sí es importante porque si consideramos cuál es el tamaño del rango a los que le pagó completo entonces aún así tendríamos que sumarle el inicio y restarle uno bono para obtener cuál es el primero al que ya no le pagó completo y a ese bueno asignarle el costo extra de cuánto le sobraba y cuánto le pudo pagar que en este caso es el 3 espero que quede un poco más claro bueno y después pasamos por cada uno pasaremos por este y por este y vamos obteniendo otro arreglo con cuánto es el dinero extra de cada uno en este caso este tendría valor 0 este también tendría valor 0 este tendría valor 11 este valor 3 y este 14 según yo no el último es 25 porque ninguno le alcanzó a pagar completo al 5 pero sin embargo todos le pagaron algo el 3 le alcanzó a pagar hasta el 4 y le dio su recibo al 5 el 4 le alcanzó a pagar hasta el 4 y le dio su recibo al 5 y bueno al 5 no alcanzó a pagarle nadie y le dio su recibo al 5 entonces eso suma 25 y ya simplemente para obtener la respuesta sumaríamos este arreglo extra a lo que ya habíamos calculado con la búsqueda binaria estos valores entonces finalmente tenemos que el precio total acumulado por por un puesto i es el número de personas activas multiplicado por cuál era el precio de ese puesto ay perdón por esto tan feo sumado a cuánto le dieron extra si esa parte queda clara pues bueno ya que tenemos todo vamos a construir el algoritmo final de cómo podríamos solucionar esto ahora tenemos que por cada persona que vamos a hacer vamos a buscar el punto máximo buscar el punto máximo de cuál es la última persona a la que le pudo pagar completo eso lo hacemos con la búsqueda binaria luego debemos añadir el sobrante al último más uno es decir al último le pudiste pagar completo pero al último más uno ya no entonces le vas a dar lo que lo que te quedó después añadir un más uno en el acumulado de personas activas en la posición y ¿por qué? pues porque la persona inicialmente estaba en y entonces su rango empieza en y es activo a partir de y finalmente añadir menos uno acumulado al último más uno que es donde deja de estar activo luego pues simplemente recorreríamos el arreglo de personas activas y calculamos esta función para cada ahí y esto que nos genera bueno pues hay ODN personas buscar el punto máximo nos cuesta ODLOGN y bueno pues todo lo demás ya es constante simplemente acceder al arreglo multiplicamos todo eso y al final obtenemos una complejidad de ODN logN log2 por la búsqueda binaria y eso pues ya da bueno los 100 puntos ahora voy a buscar mi código para enseñárselos rápidamente si es también uno del codeblocks si ok pues en las variables declaramos las que nos das de entrada la c la p sumes el arreglo de las sumas acumuladas extra es el arreglo de cuánto le sobró a cada persona en cada lugar los eventos es el acumulado de los más unos y los menos unos y la respuesta pues es finalmente lo que vamos a imprimir la función getSum de de A hasta B nos regresa la suma acumulada de A hasta B que esto es suma de B menos suma de A menos 1 la búsqueda binaria recibe el índice de A a qué persona está está preguntando y la cantidad de dinero que tenía inicialmente regresa a la posición máxima que puede pagar luego pues simplemente leemos los datos acumulamos las P en la suma para cada índice I hacemos la búsqueda binaria de ese I bueno añadimos el extra que le quedó en el último más uno añadimos un más uno a eventos en I que significa que esa persona está activa desde ahora y añadimos un menos uno a eventos en K más uno perdón que es que la persona deja de estar activa hasta ese punto luego en personas que pagan PI significa cuántas personas te pagan completo haces un un fork que recorre todas las personas vas acumulando los eventos y pues finalmente la respuesta es es la fórmula que vimos anteriormente las personas que pagan completo multiplicado por el precio de ese puesto más lo que acumulaste extra en ese puesto finalmente imprimimos la respuesta y pues ya está no sé si hay alguna pregunta un comentario cuando resolviste este problema ¿cuánto tiempo te llevó de resolverlo y llegar a la solución y obtener el resultado correcto para digamos entre comillas los 100 puntos? pues yo identifiqué la búsqueda binaria rápidamente relativamente pero eso se logra pues precisamente ubicando la gráfica que te permite ver esto es búsqueda binaria y bueno eso requiere algo de práctica y resolver varios problemas de búsqueda binaria y después también utilizar el acumulado y yo creo que al final me tardé como una hora más o menos bueno en lo que hacía casos y todo eso desde esa hora aproximadamente ¿qué porcentaje sugieren o aconsejas a los participantes? ¿qué porcentaje de tiempo? yo tengo una idea pero queremos saber tu opinión obviamente ¿verdad? que es importante puesto que tú lo resolviste ¿qué porcentaje de esa hora consideras que debe ser dedicado al análisis antes de comenzar a hacer la codificación? no pues yo creo que la codificación debería tomar a lo más 10 minutos o sea este código es de 60 líneas aproximadamente pues yo creo que si lo codificamos bien no debería tomarnos más de 10 minutos debemos dedicar mucho más tiempo al análisis porque eso es lo importante nosotros no sabíamos que debíamos aplicar búsqueda binaria hasta que identificamos que la gráfica podía ser aplicable con esa técnica y que supimos que podíamos utilizar un arreglo de acumulados pero no sin antes hacer un análisis de cómo podíamos resolver bueno el problema y creo que también es un poco complicado verlo de los rangos y los más unos y menos unos si no hacemos correctamente el análisis exactamente eso es lo que se necesita para los participantes convencerse que se convenzan que el 90% del tiempo debe ser dedicado al análisis y un 10% ya nada más a codificar la idea estoy de acuerdo contigo y eso es lo que quería escuchar de alguien que resolvió ese tipo de problemas muchas gracias David si si no hay de que gracias a usted y bueno creo que oye David espérame tantito este usaste este un un cosmo un pizarrón compartido en internet si y y y y